Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, empezamos otra vez. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo esta sesión de webinar en una calurosa tarde de julio para hablar de, bueno, para hablar de una profesión, una profesión que es la de corredor de seguros o la de empresario como empresario de corredoría de seguros. Una profesión, bueno, con un gran futuro y que, bueno, pues visto el nivel de audiencia que está teniendo el webinar, porque os tengo que decir que sois 100 personas, las que se han inscrito, aunque todavía no están todas en este momento conectadas, están la mitad más o menos. Entonces, si no os importa entre que hacemos la introducción y los saludos, vamos a dejar que pasen unos pequeñitos minutos para que se termine de conectar más gente. Bueno, lo que vamos a hacer es, el rato que vamos a estar charlando, vais a estar viendo en pantalla una presentación que va a acompañar mi exposición. Voy a intentar en la medida de lo posible que sea lo más dinámica, lo más, bueno, pues amena posible y se va a apoyar pues en unas pequeñas diapositivas que vais a ver, que además estarán a disposición, por supuesto, después de la charla de todos. Las colgaremos de alguna manera o en la web de Inese o en la web también de Quiero Ser Corredor de Seguros, que son las dos promotores de esta charla. También, por supuesto, como no puede ser de otra manera, dar las gracias a cinco compañías de seguros que desde el primer momento apoyaron este proyecto, tanto de la sesión que estamos dando ahora mismo, de la charla, como de la guía, de la guía que acompaña un poco y da soporte a toda esta acción. Es una guía informativa que se titula ¿Cómo ser corredores de seguros o montar mi propia correduría? Es una guía completamente gratuita y que podéis descargaros también desde la página web de Inese o desde la propia página web de QuieroSerCorredorDeSeguros.es. Esas cinco compañías, y me vais a permitir que las nombre porque son los patrocinadores también de este acto, son Allianz, ARAJ, ASEFA Seguros, Fidelidade, Liberty y Unión Madrileña. Son seis. Muchas gracias a ellos. Muchísimas gracias a Inese, por supuesto, por el apoyo y por la magnífica organización tecnológica que están llevando a cabo en este webinar. Y muchas gracias también a QuieroSerCorredorDeSeguros.es, una web en la que muchos de vosotros ya conocéis, pero es una web en la informativa, de asesoramiento, de ayuda, de aclaración de todas las dudas que pueden tener todas las personas que os planteéis haceros corredor de seguros o montar vuestra propia correduría y desde donde se viene ayudando a muchísimos proyectos, aproximadamente más de 60 proyectos al año, elaborando los expedientes y todos ellos, todos, bueno, pues, han salido adelante y aprobados por el órgano supervisor. Bueno, como decía, vais a estar viendo durante la charla unas presentaciones, unas diapositivas que van a acompañar mi presentación y vais a poder pasar también en la herramienta, tenéis una aplicación, para poder pasar vuestras preguntas. Si os voy a pedir, a mí me acompaña Gonzalo, que es la persona, es el técnico de Inese, que aunque no le veis está, según me miráis vosotros, está a mi izquierda y, bueno, pues, él está, además de llevando todo el control técnico, él le dará, apuntará bien y verá todas las preguntas que paséis. Si os voy a pedir dos cosas en cuanto a las preguntas, por favor, procurad hacer un enunciado de preguntas lo más breve posible, lo más breve para que también nos dé tiempo, le dé tiempo a él, a poder identificarla, resumirla y pasármela. Y lo que os voy a pedir es que intentemos no hacer preguntas, pues, de tipo estrictamente personal, ¿no?, de casos muy particulares. Yo entiendo que hoy tendréis, sois un mar de dudas posiblemente, ¿no?, porque todos los días nos llegan correos de casos particulares, el que es agente de una compañía y quiere comentar un caso particular y cómo traspasaría mi cartera, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de preguntas, si os parece, como es una sesión colectiva, nos brindamos al final de las diapositivas, veréis una dirección de correo electrónico que es mía y que estaré encantado de atenderlas ya personalmente. Si os parece, canalizar preguntas de índole general, de índole un poco que veáis que puedan ser de un interés colectivo y estaremos encantados de atenderlas. Pues nada más, si os parece, damos comienzo a la charla, si ya tú tienes control, Gonzalo, dé un poco la gente que está conectada. Sí, ¿no?, perfecto. Pues nada, lo dicho, muy buenas tardes a todos, agradeceros de verdad que una tarde de julio os conectéis para hablar de algo tan bonito como es la profesión de corredores seguros. Mirad, antes de empezar, sí es necesario que os planteéis un tema. Muchos de vosotros estaréis interesados en esta profesión por dos motivos. El primero, o en un momento de vuestra vida. Uno, teniendo ya el título de corredor, o bien os lo estáis sacando, aprovecho, por cierto, para dar un caloroso saludo a los alumnos de la UNED, que además han sido invitados también, hemos hecho este webinar en Tanto Inés en colaboración con la UNED, y además desearon mucha suerte para el examen del día 8, que es el día 8, ¿no?, de julio, como bien sabéis. Bien, lo que estaba comentando, os estaréis planteando desarrollar esta profesión, bien teniendo ya el título de mediador, o incluso ni siquiera teniéndolo. Vamos a abordar un poco también este tema en las dos fases, ¿no? Pero para cualquiera de los dos que os encontréis en estas dos fases, es decir, para todos, sí es importante que os hagáis cinco preguntas, que hagáis una reflexión de cinco preguntas antes de empezar, ¿no?, que son las siguientes. En primer lugar, ¿por qué quiero ser corredor de seguros? ¿Por qué quiero ser corredor de seguros? ¿Qué me ha llevado aquí? Esa pregunta es muy importante. Muchos de vosotros provenís de ser agentes de seguros, sois empleados de correduría, empleados de compañías, sois profesionales que ya tenéis otro negocio paralelo o prioritario, como puede ser una gestoría administrativa, una consultoría, una asesoría fiscal, asesoría contable, despacho de abogados, etc. Y esto, el saber por qué realmente quiero ser corredor de seguros, creedme que es mucho más importante de lo que os pensáis. Hasta el punto de que si realmente os planteáis esta profesión, pues como otra cualquiera, porque estáis de paso, es preferible que os planteaseis ser agente de seguros, primero, durante unos años, estar vinculado a una compañía, dejarle, trasladarle la carga de la responsabilidad a una compañía, que os dé un poco de un cobijo, que os sirva un poco de paraguas en la formación, en todo, y empezar aprendiendo un poco de una compañía de seguros. Pero fijaos, contestando a esta pregunta, es tan importante, porque, dejadme que os ponga esta diapositiva, ¿quién se está haciendo hoy en día corredor de seguros? Seguro que os identificáis en alguno de estas categorías. Mirad, hoy en día, del 100%, del 100%, el 40%, es decir, 4 de cada 10 altas nuevas de corredores individuales o corredurías, están viniendo del colectivo de agentes de seguros. Esto es muy importante. Estoy seguro que muchísimos de los que estáis, o muchos de los que estáis escuchándonos ahora, sois agentes de seguros. Y es, además, es un paso totalmente natural. El haber cogido una experiencia durante unos años, de la mano de una compañía, el haber tenido una cartera, el tener ya un... El haber tenido un recorrido importante asesorando a clientes, visitar, captando clientes. Bueno, pues, oye, para compañías de seguros, es muy normal que os planteéis ahora mismo dar un paso, un paso empresarial y un paso más, que es pasar de ser mediador B a mediador A. Fijaos, hasta el punto de que el 40% de los casos actuales provienen de agentes de seguros. Pero fijaos, ¿eh? Un 37%, nada más y nada menos, casi 4 de cada 10 casos, casi 4 de cada 10 altas, provienen de esto que os decía, que seguro que coincido con muchos de vosotros. Profesionales que ya tenéis otro negocio paralelo. Un negocio paralelo en el que sí tiene una sinergia muy importante abrir una línea de negocio nueva vinculada a la gestión de los seguros de vuestros clientes. O bien de los que ya tenéis, o bien de los clientes que vuestra fuente principal de negocio ya va generando y captando. Por ejemplo, ahí lo tenéis, una gestoría administrativa, una asesoría fiscal, un despacho de abogados, asesorías contables, administradores de fincas, inmobiliarias, agencias inmobiliarias, APIs, etc. Estos son profesiones que es muy habitual, muy habitual, que pongan, inicien lo que es crear una nueva línea de negocio vinculada y paralela pues para hacer venta cruzada con sus clientes, ni más ni menos. Fijaos, otro, un 7% provienen de colaboradores de mediadores, lo que son los antiguos auxiliares. Como sabéis, la denominación de auxiliar, desde el 1 de enero del 2016, con la entrada en vigor del OSEAR, la actual ley de orden cambiado, ahora se llaman colaboradores. Estoy seguro que algunos también de los que nos estáis escuchando sois colaboradores de alguna correduría de seguros que igual decidís dar el paso. Empleados de correduría, un 7% también, también hay muchos casos, ahí lo estáis viendo, un 7%. Y luego otros, otros casos, pues otro 7% que provienen de otros casos y un 2% de empleados de banca. Bueno, estos suelen ser, pues a raíz de los ERES que está habiendo, los empleados de banca, pues bueno, también ven en el asesoramiento, en este caso, sobre riesgos aseguradores, pues a sus clientes, como continuación a su experiencia en banca. Por eso os decía que realmente, el saber analizar por qué, dónde os situáis vosotros y ver que realmente, pues os encontráis en un colectivo que es habitual dar de alta, es importante también para vosotros. El segundo, la segunda reflexión que os tenéis que hacer, esto es básico, es, ¿tengo experiencia en seguros? Bueno, aquí, no es que digamos, si tu respuesta es sí, sigue para adelante y si tu respuesta es no, déjalo aquí. Lo que sí es cierto es que, hombre, pues el haber contestado a sí, tengo experiencia en seguros, os va a abrir mucho, os va a abrir mucho camino. Primero, desde un punto de vista, a la hora de documentar bien y justificar bien vuestro proyecto ante la Dirección General de Seguros o ante el organismo supervisor de la comunidad autónoma, como luego veremos en el expediente que tenéis que hacer, ¿no? En el plan de negocio. Y lo segundo, no nos olvidemos y me oiréis repetirlo a lo largo de esta tarde bastantes veces, que decidir ser corredor de seguros o decidir montar tu propia correduría conlleva también, paralelamente, no solamente iniciar una actividad como mediador de seguros, sino iniciar una actividad de emprendimiento, una actividad de emprendedor y por tanto, vas a dar un paso muy importante como emprendedor y montando un negocio. Y en este caso es importante que tener experiencia allá en el negocio o en el nicho en el que tú vas a montar este negocio, pues siempre te va a dar, lógicamente, puntos a favor, ¿no? La tercera reflexión que os tenéis que hacer es, ¿tengo una base de clientes? ¿Tengo una cartera previa? ¿O cuento con una fuente de generación de clientes? Aunque no sean de seguros. Fijaos, ¿qué pregunta más importante? Para arrancar, en esta profesión, os puedo decir que es una profesión súper ilusionante, pero que todo inicio no deja de tener sus complicaciones. Y lo primero, pues porque, como hemos dicho, inicias un proyecto emprendedor, pero al mismo tiempo, también, oye, vas a tener tu competencia. Hoy en día, la competencia de los corredores no son los propios corredores, no son los propios corredores, están también las redes agenciales, las propias compañías, los comparadores de seguros y, por supuesto, bancas seguros. La banca, hoy en día, sabéis que tú, en cualquier entidad y sucursal bancaria de cualquier esquina, se venden seguros. Por tanto, la competencia es muy dura. El que vosotros tengáis una base de clientes ya, si venís como agentes, o venís como colaboradores, o como empleados de correduría, o tenéis una cartera, ojo, o una fuente generadora de clientes que os pueda permitir hacerle venta cruzada, ¿eh? Seguros, es muy importante. Lo que hablábamos de los administradores de fincas, gestorías administrativas, inmobiliarias, despachos de abogados, asesorías fiscales, ¿qué importante? Esa fuente generadora de clientes, sobre todo, en muchos casos, pymes, a los que se les pueda, a través de una venta cruzada, ofrecer productos multirriesgo, ofrecer productos de incapacidad temporal, de impago de alquiler, bueno, que os voy a contar, responsable civil, etcétera, la cuarta reflexión o pregunta que tenéis que hacer o este pequeño análisis antes de empezar es, ¿tengo experiencia como empresario, como administrador, gestor, o dirigiendo una línea de negocio, o cuenta resultados anteriormente? ¿Qué pregunta más importante? Fijaos, repito, no solamente vais a iniciar una actividad de mediador, de seguros, donde a lo mejor tenéis mucha experiencia, es también una actividad de emprendimiento, vais a ser empresarios, por tanto, toda experiencia como empresario es muy importante, es más, es más, la propia Dirección General de Seguros os va a pedir que acreditéis un poco este matiz, hasta el punto de que hasta el 1 de enero era necesario acreditar un mínimo de dos años como administrador, ahora ya afortunadamente tenéis suerte los que estéis pensando haceros ahora corredores o montar una correduría, sobre todo los que penséis montar una sociedad de correduría, porque desde el 1 de enero ya no es necesario un mínimo de dos años, sino que es necesario acreditar una experiencia, y según dice la ley, suficiente, por tanto, la valoración subjetiva es suficiente, la tendréis vosotros mismos en la relación de vuestro propio expediente. Y una quinta pregunta antes de empezar esta quinta reflexión es, y es muy importante, ¿cuento con una base mínima de solvencia financiera que me permita aguantar durante una fase inicial con pocos ingresos? Esto es lo que coloquialmente todo empresario, todo emprendedor, conoce como, bueno, pues la cantimplora que te va a permitir cruzar un poco el desierto. Tengo esa cantimplora, tengo ese agua que me va a permitir, que me va a asegurar iniciar la aventura de cruzar el desierto hasta que se me agote. Bueno, pues esto es así, a ver, la vida de los seguros como cualquier actividad de emprendimiento supone que vas a tener que empezar, bueno, invirtiendo un poquito de dinero y a lo mejor los ingresos van a tardar en llegar. Es verdad que en seguros los ingresos son muy rápidos. En mediación, tú vendes una póliza este mes y la estás cobrando en los 10 primeros días del mes siguiente. Tú vendes una póliza un 25 de un mes y la estás cobrando a lo mejor el 7 o 8 del mes siguiente. Realmente es muy poquito de calaje en los días que hay, ¿no? Pero es verdad que hasta que vendes esa primera póliza pues a lo mejor pueden pasar un mes, dos meses o incluso tres meses. Es verdad que como todo en el momento que tú vas ya sembrando empiezas a ir cosechando y es así. Pero es importante que valoréis también esta pregunta. ¿Cuento con una base mínima de solvencia financiera que me permita aguantar durante un tiempo? Bueno, dependiendo de cómo hayáis contestado estas preguntas, si a la mayoría de ellas hayáis contestado que sí, es entonces posible que sigáis adelante con el proyecto. Hacedme caso que si a la mayoría o a todas habéis contestado pues que no, que no tengo experiencia en seguros, no sé muy bien, además, perdón, la primera pregunta ¿por qué quiero ser corredor de seguros? no tengo una base no tengo una base de clientes la verdad ni de generación de clientes no tengo experiencia como empresario y desgraciadamente no cuento ni con un mínimo de colchón pequeño aunque sea que me permita aguantar sinceramente mi recomendación es que empezaseis primero pues a lo mejor contactando con alguna compañía de seguros integrándoos en algún plan de carrera con ellos para que durante dos, tres, cuatro años estuvieses como agentes de seguros o bien como colaborador de alguna correduría de seguros durante ese tiempo esos años os va a permitir que a la vuelta de ese tiempo hagáis estas cinco reflexiones y vais a contestar a todo que sí tendrás experiencia en seguros tendrás una base de clientes tendrás experiencia como empresario ¿por qué? porque ya tendrás una experiencia administrando de tu propia cuenta de resultados y por supuesto ya tendrás unos pequeños ingresos ¿no? muy bien pues nada ¿y por qué decimos por qué quiero ser corredor de seguros? muy sencillo mirad para que veáis unas pequeñas cifras esto es muy importante del año pasado en el 2015 hubo casi las mismas altas de corredores 115 que de corredurías de seguros corredor individual que de correduría sociedades de correduría ¿no? 115 altas de corredores frente a 124 de corredurías de seguros eso supone una media de 20 nuevas altas al mes digamos una nueva alta cada día laborable esto es un dato muy importante por tanto que veáis que la gente está volviendo a solicitar entrar en esta profesión 2015 ha sido un año en el que ha vuelto a despuntarse el interés por esta profesión y os tengo que decir que lo que llevamos de semestre quiero ser corredoreseguros.es publicó una estadística ya de los del primer cuatrimestre del 2016 en el que estas cifras todavía están incrementando lo que llevamos de año están subiendo todavía más y 2016 va a ser todavía muy superior al de este año si es cierto que en ambos casos la mayoría eligieron darse de alta en la dirección general de seguros en el caso de los corredores individuales el 69% perdón el 60% se dieron de alta en la dirección general de seguros frente al 40% que decidieron hacerlo en su propia comunidad autónoma de esto hablaremos ahora porque yo sé que es una pregunta que muchos tenéis ¿me doy de alta en la dirección general de seguros con ámbito nacional o me doy de alta en mi comunidad autónoma con ámbito comunitario? esto lo comentaremos luego en el caso de las corredurías fijaros es todavía mucho más aplastante la decisión de la dirección general de seguros 3 contra 1 73% decidieron corredurías decidieron que la dirección general de seguros fuese su organismo supervisor frente al 27% que decidieron que fuesen su propia comunidad autónoma muy bien pues vista las reflexiones iniciales hay una pregunta muy básica ¿no? que para los que para los que todavía estéis conectados estéis planteando esta profesión pero no tengáis el título de corredor todavía ni hayáis empezado el curso lo primero que hay que tener es el curso de mediador grupo A esto es muy importante porque algunos de los que estéis escuchando tenéis el título de mediador B el de agente de seguros es importante ¿por qué? porque efectivamente si hay centros que te convalidan íntegramente tu plan B tened en cuenta que el programa de formación del grupo B el de agente de seguros o el de auxiliar perdón colaborador grupo B colaborador asesor puede ser este temario oficial sin embargo el del grupo A es este se entronca todo el temario del grupo A perdón del grupo B se entronca dentro del programa del grupo A por tanto los que seáis agentes con el título de mediador B podéis hacer el curso en algún centro que homologa íntegramente y convalida íntegramente el título y eso es una ventaja muy estratégica para vosotros porque os quitáis bastantes temas que poder estudiar por tanto primero tenéis que sacaros el título de mediador de hecho cuando presentéis el expediente en la dirección general de seguros que luego le veremos como es un expediente aquí tengo dos para que los veamos uno de los temas el primero que tenéis que hacer en la primera hoja es justificar que tenéis el título de mediador y además adjuntarlo y justificarlo bueno este es el título de la UNED concretamente que todos los que os examináis ahora el día 8 pues seguramente que en poquito tiempo tendréis ¿no? bueno ¿y cómo puedo obtener el título? muy sencillo aquí no me voy a detener mucho porque posiblemente muchos de los que estáis conectados ya lo tenéis o estáis sacándolo lo primero según dice la ley es el corredor de seguros tenéis que tener el título de mediador seguros grupo A ya lo sabéis y además este título es un título que está programado por una equivalencia de 500 horas todos los cursos tienen que tener un mínimo de 500 horas para poder matricularse en estos cursos la dirección general de seguros exige tener como mínimo el título de bachillerato o dice equivalente bueno ¿y cuál es esa equivalencia? las FPs las FPs podéis ver concretamente en la página en la página de quiero ser corredoresseguros.es en el apartado formación ¿cómo puedo obtener el título? ¿tenéis realmente? tenemos tenemos ya una pregunta ¿qué centros homologan el título B? ¿lo hace la UNED? vale, sí concretamente ya nos estáis pasando una pregunta a ver efectivamente luego hablaremos el título de la UNED si homologa es uno de los poquitos por no decir yo creo que lo único que oficialmente homologa oficialmente todo el programa íntegro del grupo B entonces en la página quiero ser corredoresseguros.es tenéis una pestaña que es ¿cómo puedo obtener el título? si pincháis ahí veréis toda la información incluso un link a la web de la Dirección General de Seguros donde os dicen los centros autorizados ahí tenéis todos los centros que están autorizados por la Dirección General de Seguros para hacer el título este curso entre ellos tenéis el de la UNED ¿no? y tenéis también ahí en la página quiero ser corredoresseguros un link que os lleva a una página web del Ministerio de Educación donde dice que es la equivalencia que puede convalidarse con el título de bachillerato los que tengáis formación profesional el FP ahí veréis si vuestro FP que hay varios FP1 FP2 es de los que está computado como equivalente al título de bachillerato lo tenéis en la web quiero ser corredoresseguros.es vale como veis en la web de la DGS también podéis acceder con la información de todos los centros y el link os lo ponemos ahí aunque bueno como vais a tener la presentación lo vais a tener claramente nosotros bueno desde quiero ser corredoresseguros oye pues recomendamos un curso que es el de la UNED del que además hombre pues yo llevo ya más de 10 años siendo profesor de este curso muchísimos muchísimos nuevos corredores que yo contacto con ellos y a los que ayudamos son ex alumnos de la UNED y bueno pues es un curso como otro más lo único que bueno pues es 100% a distancia es la UNED la D de la UNED es distancia por tanto es el ADN de esta universidad pública es una universidad pública es a distancia además empieza en octubre los alumnos que están ahora se examinan la semana que viene el día 8 empezaron en noviembre o en octubre y se examinan ahora el examen sí es presencial aunque todo el curso es a distancia el examen sí es presencial porque lo exige lógicamente la Dirección General de Seguros bueno como veis ahí se puede convalidar perfectamente el curso B ese es el precio que tiene aunque es bonificable porque es una universidad pública la gente oye pues puede solicitar becas como toda universidad pública se puede pagar en varios plazos etcétera 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 y no nos vamos a detener más lo tenéis también la información ahí perfecto muy bien pero no solamente hay que tener esto los que ya tengáis el título o cuando ya tengáis el título bueno ¿qué tengo que hacer? pues mira no solo teniendo el título ya puedes empezar a ejercer necesitas pedir autorización al organismo supervisor bien a la Dirección General de Seguros o bien a tu comunidad autónoma ¿y qué tengo que hacer? ¿hacer un impreso? pues no no solamente es hacer un impreso es elaborar un expediente pero un expediente en el que bueno pues no solamente presentes los impresos oficiales que podamos decir que los impresos es simplemente bueno pues lo que puede ser la primera parte las tres diez primeras hojas los impresos oficiales que te pidan sino que realmente lo que tienes que hacer es un expediente entero en el que informes de todo lo que vamos a decir ahora pero de verdad importantísimo hacer un buen expediente que vaya bien documentado que vaya bien armado que refleje realmente un proyecto de mediación y un proyecto empresarial serio solvente con rigor con apoyos hay que buscar apoyos es interesante que haya varias compañías que nos estén prestando sus cartas de compromiso y que apoyen nuestro proyecto y veréis que una de las cosas que nos exige la dirección general de seguros es presentar una un plan previsional a tres años unas cuentas de ingresos y gastos previsionales para los tres primeros años por lo tanto el expediente es vuestra tarjeta de presentación os lo jugáis todo en el expediente y es donde de verdad hay que echar el resto por tanto la importancia de hacer un buen expediente bueno os pueden ayudar a hacer un expediente por supuesto que sí o lo podéis hacer vosotros solo desde la página quiero ser corredor de seguros por supuesto que nosotros venimos ayudando como os digo en estos últimos tres años hemos hecho más de 110 casos de expedientes todos aprobados el 100% de los casos aprobados y ayudamos además no solamente a confeccionarlo sino que además a orientar el plan de negocio y a reorientar cuál va a ser tu negocio y tu proyecto empresarial ¿no? tenemos una experiencia os podéis imaginar de muchísimos casos y no solamente ayudamos a hacerlo sino que ayudamos a que tu proyecto sea viable y a corregir los errores que pueda tener ¿no? bien qué particularidades tiene que tener antes de empezar a ver las secciones del expediente si habéis optado porque lo que queréis crear vosotros es una sociedad de correduría y esto es importante porque podéis la profesión de corredores seguros es una de las muy poquitas que uno puede elegir desarrollarla bajo la modalidad de persona individual como hacerlo a través de una sociedad es exactamente igual la ley permite ser corredor de seguros individual tendrás una clave de PF y un número o F un número persona física o bien puedes hacerlo bajo la modalidad de sociedad o cooperativa ya lo veréis por tanto tendrás una clave que hace por J de persona jurídica pero es exactamente igual las compañías de seguros te van a hacer el mismo contrato las compañías de seguros te van a pagar las mismas comisiones no te van a pagar menos porque elijas la modalidad de corredor individual vas a ganar lo mismo exactamente igual lo que pasa que es verdad que hay personas que empresarialmente prefieren desarrollar un proyecto empresarial bajo la modalidad bajo la modalidad de correduría de seguros os invito a que entréis algún día en el registro general de la dirección general de seguros que luego vamos a entrar para que lo veáis podáis solicitar el listado os invito a que consultéis bueno pues un buen amigo mío que es Gregorio Arriscado que es corredor de seguros individual es la clave 0001 lleva muchísimos años y es una persona con un proyecto y un negocio bien consolidado con bastantes empleados y es un corredor de seguros individual por tanto es el caso bueno mucho más grande y con mucho más negocio que alguna sociedad de correduría quiero decir con esto que no penséis que se hace de menos iniciando el proyecto siendo Jorge Campos corredor de seguros individual o JCM correduría de seguros SL exactamente exactamente igual si es verdad que cuando hay socios si tú pones el título de corredor y tienes un socio que va a poner otra parte o simplemente va a ser una aportación de capital entonces si es conveniente que lo hagáis bajo la modalidad de sociedad que veremos ahora las particularidades por tanto si habéis elegido la modalidad de sociedad de correduría hay una serie de concretamente nueve o diez aspectos que tendréis que cuidar mucho el primero de ellos es la forma jurídica bueno en este sentido en este sentido en cuanto a la forma jurídica la ley la ley deja bien clarito concretamente el artículo 27 de la ley de mediación deja bien claro que todas las corredurías de seguros tienen que tener la forma jurídica de sociedades mercantiles sociedad anónima sociedad limitada sociedad anónima unipersonal sociedad limitada unipersonal o bien de cooperativas que realmente prácticamente no existen las cooperativas que todo son sociedades anónimas o limitadas aunque lo normal es que sea una sociedad limitada con un capital de 3.000 euros como bien sabéis etc. el segundo aspecto es el nombre de la correduría mira es cierto que que además si si creáis una sociedad lo primero que tenéis que hacer es pedir la denominación ya sabéis ir al registro pedir 3 denominaciones y lo recomendable porque luego si no se pueden tener problemas es que le pongáis ya la coletilla correduría de seguros que así se llame vuestra sociedad que queréis llamarle bueno pues broker international asegurances y le pongáis correduría de seguros si no le ponéis la palabra correduría de seguros podéis luego de alguna manera incurrir luego en algún en alguna mala interpretación por parte incluso de la ley fijaos no es el momento de detenernos de detenernos aquí pero en la propia ley de mediación está claro que deja expresamente reflejado que no podéis utilizar la palabra seguros o insurances en catalán o en algún dialecto no podéis utilizarla solamente me explico no podríais poner en mi caso Jorge Campos JC seguros y llamarse así la empresa esa denominación seguros solamente está está únicamente destinada y reservada para las compañías de seguros el legislador entiende que podéis estar dando un mensaje equivoco a cualquier tomador que pueda entender que al entrar por la puerta o ponerse en contacto contigo pues se crea que está hablando directamente con una compañía de seguros y no con un mediador de seguros muy importante el nombre de la correduría añadir siempre a la coletilla correduría de seguros el objeto social muy importante el objeto social tiene que tener tiene que tener perfectamente delimitado expresamente que la actividad de correduría de seguros con sujeción a la ley tanto para el asesoramiento de clientes como para la gestión y tramitación posterior de los inestos es muy importante que el objeto social tenga esta actividad muchos preguntáis oye pues la actividad el CENAE me pide la notaría cuál es la actividad el código de actividad bueno pues lo digo es el 6622 6622 es el código CENAE el código nacional de actividades económicas que tendríais que vincular la empresa el 6622 también lo tenéis todo esto en la página web quiero ser corredor de seguros las acciones esto es muy importante si habéis elegido la modalidad de sociedad que es lo más habitual la ley determina que estas acciones deberán ser nominativas nunca podrán ser al portador es decir si sois dos socios son 3.000 acciones de un euro cada una 1.500 las tendrá un socio con un nombre y apellidos y las otras 1.500 el otro socio nominativas inscripción en el registro mercantil bien cuando se presente el expediente en la dirección general de seguros hay que tener la sociedad creada constituida e inscrita en el registro mercantil aquí muchos de vosotros preguntáis evidentemente bueno y si luego no me aprueban el expediente yo puedo realmente oye incurrir en un pequeño gasto y si no me lo aprueban bueno de alguna manera pues a lo mejor puedo intentar recuperar ese gasto o utilizarlo para otras cosas si es un material pero una sociedad si yo creo una sociedad que se llame tal correduría de seguros hago el desembolso de 3.000 euros voy a la notaría me gasto en notario registro gestoría actos jurídicos documentados y luego sin embargo no me aprueban bueno esto no os tiene que preocupar porque realmente el hecho de que te aprueben o no el expediente no va a depender de un proyecto bueno o malo en el momento en que te deniegan el expediente que no te lo van a negar te van a decir que tu proyecto como está no es viable ¿qué ocurre? que en vez de tardar a lo mejor 3 meses en tener tu aprobación con el primer proyecto vas a tener que rehacer tu proyecto corregirlo arreglar las deficiencias que pueda tener el proyecto y luego ya en vez de tardar 3 meses a lo mejor tardas 9 meses pero tendrás tu autorización y por tanto no habrás constituido una sociedad en parte y esta tendrá que estar inscrita en el registro ¿de acuerdo? porque hay que presentar la escritura ya presentada en el registro y aquí vienen ya 3 matices muy importantes propios de las empresas de las sociedades el primero de ellos es el órgano de administración mira toda empresa va a tener toda sociedad va a tener 3 unidades órgano de administración es decir quien es el administrador o quien es el consejo de administración el órgano de dirección quien es el director o el equipo directivo y la dirección técnica es decir quien es el director técnico que obligatoriamente tienen que tenerlo en cuanto al órgano de administración según dice la propia LOSEAR la ley de ordenación nueva que tenemos desde el 1 de enero la ley de seguro y solvencia establece en el apartado 1-0 artículo 27 que en las sociedades de correduría de seguros al menos la mitad y esto es muy importante de los administradores deberán disponer de experiencia adecuada ojo en funciones de administración esto es lo que os decía que hasta el 1 de enero era acreditar dos años ahora no ahora al menos la mitad deben tener experiencia experiencia y dice literalmente adecuada para ejercer funciones de administración bueno esto se puede entender que tiene experiencia adecuada bueno se puede entender quien tiene experiencia adecuada las personas que durante al menos pues si dos años han venido desarrollando actividades por supuesto si hay sido autónomos autónomos aunque haya sido agente un autónomo es un empresario individual por supuesto que un autónomo está claro que tiene esa acreditación sin ningún problema vale otro aspecto muy importante es el órgano de dirección en cuanto al órgano de dirección quien vaya a ser el equipo directivo de una correduría la ley establece la ley de mediación que la mitad del equipo de dirección tiene que tener el título de mediador A y aquí es donde viene ya cuando constituyáis sociedades de correduría con más de uno de una persona si vais a ser dos personas o sois dos socios y solo uno tiene el título de mediador A ningún problema todo está perfecto porque los dos vais a ser directivos vais a ser directores y a lo mejor incluso los dos vais a ser administradores o uno de vosotros administradores pero al menos uno de los dos tenéis el título de mediador A el problema viene cuando sois tres socios o más que como dice la ley la mitad al menos tiene que tener el título de mediador ahí viene el problema solamente entonces podíais ser dos miembros del equipo de dirección tampoco pasa nada porque uno de los socios no sea miembro del equipo de dirección no pasa absolutamente nada para que podáis de alguna manera equilibrar esta obligatoriedad que marca la ley y la tercera figura es la dirección técnica también la ley de mediación establece que a ver cuando uno es cuando uno es corredor individual se sobreentiende que tiene el título de mediador y por tanto el director técnico es él pero una sociedad de correduría no necesariamente los socios ni necesariamente los administradores tienen por qué ser quienes aporten el título esto es importante al menos también se exige que el director técnico que es miembro del equipo de dirección tenga tenga el título de mediador y se exige que haya un director técnico con el grupo A todo esto es muy importante también bien entonces estas son un poco las particularidades básicas hay unas cuantas más de las personas jurídicas pero estas básicamente son las más las más destacadas que tenemos ¿no? bien la solicitud de alta ante la dirección general de seguros bueno todo expediente de solicitud de alta se va a a componer de una serie de partes para empezar están los impresos oficiales los impresos oficiales los podéis descargar de la web de la dirección general de seguros cuando entréis www.dgsfp.mineco.es no os preocupéis porque luego lo vamos a dar en esa web encontraréis abajo una pestañita un banner que se llama sede electrónica luego vamos a entrar y además me parece que yo puedo de alguna manera si me recuerdas un poquillo como yo podía escape ¿vale? aquí estoy perfecto bueno ya teníamos abierta la web de la dirección general de seguros que como os vuelvo a decir es www.dgsfp dirección general de seguros y fondos de pensiones punto mineco que significa ministerio de economía punto es esta es la web bueno como veis en esta web hay varios temas relativamente interesantes que debéis entrar pero si vais para abajo veis aquí sede electrónica si vosotros pincháis en sede electrónica bueno pues digo ¿qué dónde perdona dónde saber más dónde veo saber más no discúlpame ah saber más por favor perdona avanzado avanzado añadir sesión perdonad un segundito ¿ah sí? venga va bueno pues una vez que hagáis esto entráis en lo que es la sede electrónica que también podéis entrar directamente con ese con ese link pero bueno desde la web de la DGS se puede entrar y aquí veis que tenemos en 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 los servicios más habituales tenemos mediadores de seguros y reaseguros tenemos en el caso de mediadores de seguros perdonad un segundito documentación estadístico contable me vais a disculpar un segundo aquí ah procedimientos de servicios perdón 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 que sé ah vale 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 reclamación mediadores de seguros vale está en procedimientos mediadores de seguros bueno pues estoy teniendo mala suerte que lo han quitado de aquí lo han quitado ahora mismo qué mala suerte lo que es el directo aquí está el enlace reclamación mediadores de seguros procedimientos administrativos que se pueden que se pueden hacer bueno luego luego entramos otra vez disculpad está aquí el enlace donde podéis descargaros realmente los 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 enlaces a los a los anexos vale bien un segundo volvemos aquí venga los impresos oficiales no obstante como os vuelvo a decir los impresos son aproximadamente son dependiendo de si eres persona física o persona jurídica tenemos el caso de que para persona física son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho anexos los que hay que hacer la solicitud la declaración de ámbito territorial que habéis elegido por ámbito estatal la declaración de honorabilidad comercial y profesional la declaración esto del titular la declaración de honorabilidad comercial y profesional de las demás personas con las que vais a incorporar a la correduría a vosotros el cálculo de la capacidad financiera el impreso del programa de actividades y de formación que veremos que es el más importante de todos el anexo de la declaración del solicitante de no incurrir en incompatibilidad y el anexo de la declaración del solicitante de acreditar el requisito de la capacidad financiera eso solamente en el caso de persona física y en el caso de persona jurídica son prácticamente los mismos son los mismos uniendo a que son tres anexos más porque hay que hacer uno además por los socios y otro hay que hacer por cada uno de los de los administradores y de los directivos que haya ¿vale? es muy es muy importante son aproximadamente ocho para el caso de personas físicas y unos once anexos para las personas jurídicas los documentos personales tendréis que añadir fotocopia de todos los DNIs de los títulos fotocopias de los títulos formativos que tengáis por supuesto títulos de mediador si tenéis si sois licenciados o diplomados en alguna carrera universitaria que tenéis títulos de mediador B también que tenéis títulos de haber realizado un curso de gestión telefónica de atención a clientes en tal compañía por supuesto que también por supuesto es muy importante todo eso es documentación y os aconsejo también que aportéis un documento que es muy enriquecedor que es una vida laboral tened en cuenta que además de un currículum vitae perdonad que tenéis que adjuntar un currículum vitae tenéis que adjuntar y es interesante una vida laboral que la podéis pedir y esto es interesante porque realmente ahí se acredita todo lo que estáis diciendo con fechas y con sobre todo en el currículum si decís en el currículum que habéis trabajado como agentes seguros de una compañía o como mediador colaborador de tal correduría de tal año o tal año se va a ver en la vida laboral oficial ¿vale? el departamento atención al cliente bueno todo expediente tiene una sección especial que es el departamento el DAC normalmente esta sección tiene cinco cinco documentos o cinco apartados que tenéis que que tenéis que llevar el primero de ellos es que tenéis que elegir quien va a ser el titular del departamento atención al cliente tenéis que aportar ya quién es el titular del departamento y quién puede ser pues mirad la ley dice bien claro que tiene que ser una persona con honorabilidad profesional de reconocido prestigio y que tiene que tener y tiene que tener experiencia en mediación de salud estos suelen ser abogados juristas algún abogado que conozcáis que podéis acreditar esto os puedo decir que en alguna ocasión bueno pues sí en algún expediente que se ha aportado a alguna persona como titular del departamento atención al cliente desde la edición general de seguros nos han solicitado que acreditásemos la experiencia en mediación en seguros que podía tener esta persona para poder ejercer el cargo de titular del departamento atención al cliente de tal corredoría de salud una vez elegida esta persona una vez elegida esta persona en cualquier caso si contratáis los servicios de algún profesional que os va a desarrollar todo el expediente por supuesto desde quiero ser corredores seguros etcétera ya os proveen de profesionales que ya aportan esta experiencia están autorizadas por la DGS y son ya titulares del DAC de muchas corredurías bien lo que os quiero decir es que en este caso si lo aportáis vosotros tenéis que aportar un currículum un impreso que cumplimente un impreso que está en la propia edición general de seguros lo suyo es que aporte un certificado de adhesión del corredor o correduría al servicio que él está llevando y luego todo el manual completo de quejas y reclamaciones elaborado todo el manual completamente elaborado hay que aportarlo porque te lo pide la dirección general de seguros cuál va a ser bueno pues el procedimiento que vas a establecer para la atención al cliente en cuanto a la tramitación de quejas y reclamaciones y tiene que estar conforme como marca la regulación en cuanto a la legislación en materia de protección de los derechos de consumidores y usuarios bueno yo os puedo enseñar alguno si esto es un expediente real de una correduría pues la parte del DAC del departamento de atención a clientes para que lo tengáis es esta de aquí para que os hagáis una idea si me permitís aquí está para que os hagáis una idea de lo que es la parte del departamento de atención al cliente mirad departamento de atención al cliente bueno da exactamente igual quién es es una correduría en la que toda esta es la sección primero va el anexo firmado por firmado por el titular que hayáis elegido es un anexo oficial posteriormente va el currículum vitae y luego va el reglamento para la defensa del cliente que aportéis vosotros tenéis que ponerlo totalmente desarrollado absolutamente hecho con sus capítulos sus disposiciones la constitución cómo vais a cómo vais a atender atender las quejas y reclamaciones el nombramiento del titular departamento de atención al cliente cuánto tiempo dura dónde tienen que presentar las quejas y reclamaciones cómo las vais a tramitar con sujeción a la legislación bueno aquí lo tenéis todo los deberes de información etcétera etcétera y por supuesto un anexo que es cómo pueden localizar los clientes cómo vais a informar a los clientes de quién es el titular bien en vuestra web bien por carta etcétera etcétera perfecto la póliza de responsabilidad civil obligatoria muy importante en todo expediente tiene que ir acompañado ya de la aceptación por parte de una compañía de tu riesgo de tu riesgo como corredor de seguros no quiere decir es decir tiene que ir en este caso la propuesta de seguro ¿vale? bueno en este caso no puede ir la póliza porque no vas a contratar ya la póliza si además y pagarla si además va a tener la dirección general de seguros durante tres meses el expediente analizándolo que es lo que marca la ley un máximo de tres meses ¿no? estarías realmente habrías pagado una póliza de seguro que no estás consumiendo y por tanto el día que te concedan la clave como corredor de seguros realmente en ese momento estarías cubierto solamente por nueve meses y eso no puede ser por tanto lo que tienes que presentar es simplemente la en este caso la propuesta ya de la compañía has hecho la solicitud y la compañía te ha mandado la propuesta aceptando tu riesgo con el importe de la prima las coberturas y con el condicionado general tú lo asuntas y ese riesgo esa póliza tiene que tener según la ley un capital mínimo encontráis en la web quiero ser corredoresseguros.es encontráis en el apartado trámites encontráis un apartado que es póliza de responsabilidad encontráis siempre actualizado los capitales que tienen que tener en este caso a fecha de hoy según dice se revisa cada cinco años tienen que tener al menos un millón doscientos cincuenta mil seiscientos dieciocho euros por siniestro un millón doscientos cincuenta mil seiscientos dieciocho euros por siniestro y en suma un millón ochocientos setenta y cinco mil novecientos veintisiete euros para todos los siniestros correspondientes a un determinado año esto es muy importante por tanto vuestra póliza tiene que tener ese 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 capital y tiene que estar cubierto tiene que cubrir esos capitales que marca la ley y vosotros diréis bueno y cuando la contrato pues muy sencillo en el momento en el que la dirección general de seguros te conceda te haya aprobado el expediente te lo comunicará y te dará un plazo de quince días para que presentes para que presentes la póliza ya formalizada y contratada por tanto una vez que te comunique por carta la dirección general de seguros su solicitud después del trámite de estos tres meses y de análisis ha sido autorizada tiene usted tres meses para presentarnos debidamente contratada la póliza y el recibo de pago tú ya contactarás con tu compañía formalizarás la póliza y una vez que te da el recibo lo enviarás a la dirección general de seguros para dar por terminado completamente el trámite bueno nos pasáis una pregunta también sobre el DAC que dice el titular del DAC si no es el propio corredor se consideraría empleado de la correduría y habría que abonarle un sueldo bueno es buena pregunta bueno el titular del DAC no hay que pagarle un sueldo normalmente es una persona externa es un externo a la correduría el titular del departamento de atención al cliente ese sueldo no es tanto un sueldo se le suele pagar unos horarios pero son muy bajos yo os puedo decir que hombre por 100 euros al año al año ojo tenéis un titular del departamento de atención al cliente que ya tiene experiencia son abogados llevan a lo mejor 25, 30, 40 corredurías más y además ya os va a proveer del manual de la carta a clientes de todo realmente es un coste tiene coste es un proveedor más igual que vais a tener que cubrir con temas de protección de datos LOPD si vais a vender vida sois sujetos pasivos por la legislación en materia de prevención de blanqueos la ley 10 barra 2010 y por tanto tendréis que estar adaptados en materia de pre-BLAC prevención de blanqueos y esto supondrá tener que contratar a un profesional externo que también tiene ese coste unos 150 euros al año aproximadamente pero el titular del DAC por 100 euros al año suficiente hay organizaciones profesionales como asociaciones organizaciones o colegios que ya tienen acuerdos y que incluso por ese dinero por menos se puede contratar sin ningún problema ¿vale? bien vista también el tema de la póliza de responsabilidad civil entramos al programa de formación la ley también te obliga que en el manual perdón en el programa de actividades ya determines y adjuntes y desarrolles además cuál va a ser el programa de formación obligatoria que tú vas a desarrollar internamente en tu negocio tanto con tus empleados presentes y futuros como con tus colaboradores tú puedes decir ya pero yo voy a iniciar la actividad yo solo no voy a tener colaboradores ya pero es lógico que se entienda que tú vas a evolucionar estás montando un proyecto de emprendimiento y vas a crecer y como se sobreentiende que vas a crecer porque así lo estás diciendo en el plan de negocio se sobreentiende que en algún momento contratarás alguien más un administrativo o una administrativa un comercial crecerás contratarás un colaborador entonces la ley te dice ojo como se sobreentiende que eso va a ser así porque si no es que no vas a crecer me tienes ya que justificar de antemano cuál va a ser el plan de formación qué memoria de formación vas a dar qué tipo de formación les vas a dar etcétera y en qué programas les vas a ubicar bueno aquí tenéis que tener presente que dependiendo del tipo de empleado o colaborador que tengas si va a atender a clientes directamente y asesorarles tendrán que ser tendrán que ser integrarlos en el grupo B por tanto les tendrás que dar formación inicial de 200 horas y les tendrás que dar 60 horas trianuales 20 cada año y si realmente tus empleados o colaboradores simplemente no van a atender a clientes pueden ser gente de administración contabilidad colaboradores que solo te presentan clientes lo que se llaman los externos grupo C van a ser todos grupo C y por tanto necesitan una formación inicial básica que son 50 horas iniciales o 30 horas trianuales esto lo dice la ley y os puedo decir de verdad que no os planteéis tener colaboradores ni empleados a los que no les integréis en ningún programa de formación porque la propia ley de mediación determina cuáles son las sanciones y las infracciones por no hacerlo por tanto tendréis ya que presentar en el expediente el manual de formación también cuál va a ser vuestro manual de formación de los empleados que vais a tener cómo les vais a dar la formación en qué programas de formación inicial o en cápsulas formativas luego les vais a incluir etcétera etcétera si vais a dar formación qué modelo de formación vais a dar esto es un modelo de una cápsula formativa de una píldora formativa en formación continua etcétera etcétera todo hay que adjuntarlo ¿correcto? bien las cartas de compromiso de las entidades aseguradoras esto es una cosa que me preguntáis o que preguntáis muchísimo bueno a ver esto no es un requisito obligatorio no lo es pero es como todo en la vida cuando tú presentas algo y esa presentación va avalada y apoyada bueno por alguien más que no eres tú estás dando más fortaleza a tu proyecto porque que tú mismo digas que tú eres bueno o que tu proyecto es bueno bueno pues puede ser verdad quien se lo lea lo va a leer y va a decir pues es verdad es bueno tu proyecto hombre que lo digas tú es lo más normal entra dentro de la lógica ¿no? nadie va a decir que su proyecto no es bueno pero cuando tú aportas además oye unas cartas de recomendación es como cuando aportábamos un currículum en este caso es tu currículum en el expediente aportas cartas de apoyo y nada menos que de compañías de seguros de quienes van a ser tus partner cuando seas corredor en el que acrediten que conocen tu proyecto que te han escuchado que les ha gustado tu proyecto y que bueno pues realmente ellos te están esperando se comprometen a que cuando tengas clave bueno pues vas a van a abrirte clave y van a trabajar contigo porque tu proyecto les ha encandilado es importante muchos me preguntáis ¿pero es necesario? no, no es necesario aportar esas cartas si las aportas muchísimo mejor das más fortaleza y más credibilidad a tu expediente pero además además bueno pues también te va a permitir ya tener esas cartas ya tener también esos compromisos con las compañías bueno pues es importante aceptar lo que son las cartas de compromiso de las compañías que apoyen tu proyecto cuantas más mejor y además de compañías que sean de primera fila compañías que de verdad apoyen a los corredores y bueno pues cuantas más mejor podríamos este expediente va con un total de nueve cartas de apoyo que las podéis sacar vosotros vuelvo a decir lo mismo si encargáis la gestión de vuestro expediente de vuestro proyecto a un profesional o a una consultora o a un servicio como puede ser el caso que dan los de quiero ser corredor ellos se van a se van a encargar de contar vuestro proyecto a las compañías en tu nombre y de conseguir recabar estas cartas los colaboradores muy importante también en la dirección de seguros te marca que en tu proyecto en tu plan de negocio ya habrás un pequeño espacio dedicado a tus futuros colaboradores los antiguos auxiliares tú puedes decir ya pero yo yo ahora mismo lo voy a tener bueno pero volvemos a lo mismo estás presentando un proyecto de crecimiento un proyecto empresarial y por tanto tienes que reconocer que en un proyecto de crecimiento algún momento tendrás auxiliares podrás desarrollar una red de auxiliares es más muchos proyectos os puedo decir que casi la mitad de los proyectos que se inician ya se inician valga la redundancia de inicio arrancan de inicio con uno dos o más auxiliares a veces cometéis un error y es que sois vosotros quienes tenéis el título y tenéis un amigo que tiene una gestoría un amigo que tiene un despacho de abogados un amigo que tiene una agencia inmobiliaria y lo que hacéis es que os asociáis y montáis la correduría como socios bueno perfectamente viable perfectamente viable es absolutamente viable y hay muchos proyectos uno aporta un know-how aporta la fuente de clientes paralela y el otro en este caso vosotros aportáis el título de mediador si los dos sois del equipo de dirección estáis cumpliendo uno aporta el título A y el otro sin embargo realmente si lo planteas tampoco es necesario tú puedes iniciar este proyecto tú solo como corredor de seguros individual persona física y le nombras colaborador y firmáis un acuerdo mercantil de colaboración en el que se convierte su gestoría administrativa su asesoría fiscal su despacho abogado su agencia inmobiliaria no como socio de una correduría sino realmente como colaborador con contrato mercantil vuestro le vais a remunerar exactamente igual incluso que como la parte que le iba a retornar como socio y sin embargo el negocio íntegramente es vuestro ¿vale? pero bueno las dos posibilidades son viables en cualquier caso si iniciáis el proyecto como colaboradores tenéis que adjuntar ya quiénes son por identificación cuál es el proyecto que van a desarrollar incluso una identificación de ellos clarísimamente y el modelo de contrato que ya vais a tener con ellos volvemos a lo mismo si esto contratáis los servicios de algún profesional que os lo hace os aporta totalmente el modelo de contrato si es grupo B si es grupo C etcétera etcétera y también la formación que le vais a dar acordaos es muy importante ¿vale? la tasa 070 bueno a ver en cuanto al tema de la tasa presentar un expediente ante la administración pública supone un acto un acto administrativo por tanto todo acto administrativo está sujeto a una tasa en este caso no es un impuesto es una tasa la tasa es la 070 y bueno pues tiene tiene una cuantía una cuantía muy concreta en el caso os tengo que decir que en el caso de corredores de seguros individuales la tasa actualmente está en 69 euros y en el caso de corredurías de seguros sociedades de correduría la tasa está en 169 euros por la sociedad de correduría más 13 con 13 13 euros con 13 céntimos por cada miembro del órgano de dirección y por cada miembro del órgano de administración y por el director técnico una resumiendo un corredor individual se suelen pagar en total unos 70 euros de esa tasa y una sociedad de correduría con dos miembros aproximadamente se suele estar pagando unos 190 euros 189 190 euros de tasa aproximadamente hay que pagarla antes de presentar el expediente el día que llevas el expediente el día que presentas tu expediente a la dirección general de seguros tiene que ir acompañado el expediente en la primera hoja de la tasa completamente pagada y liquidada porque además la propia organismo es encima de la tasa donde te va a poner la entrada del expediente en este caso es una persona física que se presentó se lo hemos presentado hace unos días el 29 de junio ayer mismo y la tasa es una persona corredora individual 70,39 euros de tasa en la propia web de la dirección general de seguros tenéis un apartado especial de la tasa con una calculadora que te calcula en tu caso particular y si contratas los servicios de un profesional es el profesional que te tiene que liquidar la tasa y te la tiene que dar ya impresa para que tú simplemente tengas que llevarla al banco y pagarla ¿vale? a ver vale bien nos preguntáis vale ¿cuánto cuesta habitualmente la póliza de responsabilidad civil para todos los siniestros? esto es como todo a ver depende de muchos casos y de muchas cosas depende de la compañía y depende también de bueno pues de tu riesgo en general pero mirad por ese importe yo os puedo decir que podéis encontrar seguros para empezar de 450 euros 380 375 si os movéis el seguro de responsabilidad civil hablo del primer año ¿eh? primer año por esos importes y luego bueno luego hablaremos que bueno si te lo hace gente pues ya tienen normalmente acuerdos con compañías de seguros con tarifas más bajas desde quiero ser corredor de seguros se está haciendo por 233 euros nada más el primer año por un seguro que cubre con creces muy completo y además un seguro con todas las coberturas absolutamente autorizadas ¿no? 233 pero normales 300 y pico casi 400 euros ¿vale? otra pregunta que nos ha pasado alguien es ¿cuánto suele costar la elaboración expediente? bueno hay mucha gente la elaboración de un expediente por un profesional bueno eso depende un poco también ¿no? depende depende del profesional y depende del expediente en general depende si es persona física o persona jurídica depende de muchas cosas y del proyecto en cuestión si va a tener menos trabajo o menos trabajo eso cada profesional te va a pedir y desde luego desde quiero ser corredores seguros.es lo que hacen es hacer un traje a medida ¿no? es decir no puede ser que haya una tarifa general para todos porque cada expediente es completamente distinto si te puedo decir que estas cosas suelen ser un poquito más baratas de lo que uno se piensa porque uno ya de antemano puede decir no contrato a nadie porque esto es caro y no son nada caros porque ten en cuenta que los que hacen muchos expedientes es como todo ya tienen un proceso absolutamente estandarizado y por tanto abaratan si vas a contratar a un profesional que hace uno, dos, tres expedientes al año pues entonces sí va a ser posiblemente más caro bastante más caro eso pero si contratas a alguien que lo tenga muy estandarizado pues suelen ser bastante baratos ¿no? y por último el programa de actividades o plan de negocio ¿no? el programa de actividades o plan de negocio esa es la parte sin duda alguna el programa de actividades o plan de negocio es el informe o apartado más importante de todo de todo de todo tu expediente mirad suele ser donde tú tienes que explicar realmente todo tu negocio vamos a centrarnos ahora mismo en el plan concretamente en el plan de negocio mirad voy a enseñar uno que es este este es el plan de negocio este es el anexo el especial del plan de negocio bueno pues este concretamente es pues puede tener fácilmente 40 folios aproximadamente 30 35 folios 40 folios la parte del plan de negocio es el más el más importante y es donde realmente se cuenta con una introducción bueno pues cuentas quién eres cuáles son tus puntos fuertes en este caso era agente de seguros y por tanto está dando su vinculación está diciendo que es agente de seguros porque esto es muy importante los que sois agentes de seguros realmente sois incompatibles incurrís en una incompatibilidad para ser corredor de seguros en una incompatibilidad quiere decirse en el momento de presentación del expediente pero no por eso tenéis que ocultar que sois agentes todo lo contrario tenéis que decirlo y además adjuntar vuestro vuestro registro de la DGS será en el momento en el que os den la autorización justo para ser corredor de seguros cuando también te digan que tienes un plazo de 15 días para dejar de ser agente quiere decirse pedir la revocación de tu contrato de agente con la compañía pedir la liquidación de la cartera que tengas etcétera etcétera según el contrato que cada uno tenga si contratas los servicios de un profesional te echará una mano por supuesto en ese tema porque ese tema es muy importante muy delicado bueno pues el plan de negocio también es donde además tendrás que destacar cuál es el objeto social en el caso es una correduría aunque luego aportes la escritura para que vea que el objeto social está perfectamente bien delimitado vuelvo a lo mismo lo ideal es que no te precipites a constituir una sociedad si vas a contratar los servicios de un profesional que te provea el profesional de un modelo de escritura de un modelo de estatutos correcto que esté redactado perfectamente que te asesoren la denominación en la petición de la denominación de la sociedad no te vayas a encontrar sorpresas que luego te cuesten más dinero porque si has hecho te has anticipado tú a irte al notario has hecho un objeto social que luego hay que modificar porque eso pasa muchísimas veces ya tienes que ir otra vez al notario pagar una segunda tarifa al notario gestoría otra vez actos jurídicos documentados y nuevamente al registrador mercantil con lo cual es preferible que te asesores bien desde el primer momento tienes que informar también del seguro de responsabilidad civil de la capacidad financiera ahora hablaremos de esto ya todo corredor de seguros y ahora empezamos un poco a esto a entrar un poquito más en detalle toda correduría tiene posibilidad de recibir sus ingresos de tres formas distintas de tres formas una que es lo más general que hay es el 95% de los casos en España es cobrar vía comisiones tus ingresos van a ser vía comisiones quiere decir que te paga la compañía de seguros por presentarle clientes las comisiones te las pagan las compañías de seguros ojo los corredores ya sabéis que no pueden cobrar de las compañías ningún otro concepto ni sobre comisiones ni extra comisiones ni premios ni participación en beneficios etcétera solo todos sus ingresos tienen que revestir la forma de comisiones perfecto pero también pueden elegir una segunda modalidad de cobro que es honorarios honorarios es cuando tú pactas con tu cliente en el que además hay un trabajo de asesoramiento de consultoría a la hora de gestionar y de localizar riesgos y entonces le vas a cobrar también unos honorarios eso es perfectamente legal por la ley de mediación pero hay una tercera vía que es cobrar en concepto de mixto comisiones más honorarios en este caso tendrán que ir registrados en el recibo de la prima y tendrán además que informar debidamente a la compañía para que informe a los clientes ¿vale? pero también existe una segunda modalidad en cuanto a la figura de cómo va a actuar el corredor de seguros que es si tú vas a cobrar directamente primas al cliente o vas a gestionar todas tus pólizas que contrates con domiciliación bancaria ese aspecto es muy importante y de hecho hay un impreso un impreso que tendrás que cumplimentar en tu solicitud diciéndole a la dirección de seguros cuál va a ser tu modalidad empresarial es decir si tú vas a decir no, no yo no voy a cobrar nunca ninguna prima todas las pólizas que haga van a ir domiciliadas por banco y es la compañía la que girará el recibo al banco del cliente del tomador el tomador paga y luego la compañía me paga a mí eso es hoy en día el 90% del colectivo de corredores y corredorías como está también os tengo que decir que es bastante complicado que hoy en día a un proyecto nuevo que arranca se le conceda autorización si se va a pedir cobrar directamente al cliente esto hay muchas corredurías que lo hacen pero son corredurías y corredores que históricamente llevan muchos años ya trabajando que tienen acuerdos con compañías de hace muchos años y que la experiencia que tienen las compañías porque llevan 20 años 15, 10 años cobrando ellos algunos tipos de productos y cobrando ellos las primas al cliente directamente y liquidando posteriormente la compañía la experiencia es positiva no ha habido nunca ningún problema y bueno pues no ha habido nunca ningún tipo de queja funciona perfectamente de hecho prácticamente sinceramente muy poquitas compañías muy poquitas os abrirían clave de origen si lo que le vais a pedir es que te abra en clave para vender productos de la compañía pero solicitando tú el cobro directo os tengo que decir que muy pocas y permitidme que no utilice la palabra prácticamente ninguna compañía el porqué os lo podéis imaginar venimos de unos años de picaresca unos años de crisis y bueno ha habido las compañías han tenido muchísimos problemas con esta situación incluso en algunos casos con corredurías con las que venían trabajando de hace tiempo por tanto lo normal es que solicitéis que todo todo vuestro negocio que captéis va a ser domiciliado en ese sentido tendréis simplemente os cubre vuestra póliza de responsabilidad civil de la que hemos estado hablando si llegase el caso que lo que pedís es no no yo quiero cobrar algunas pólizas tendrás además como sabéis que algunos que lo dice la ley de mediación adjuntar una póliza de caución o aval que cubra el 4% del total del total estimado de primas que vas a captar al cabo del año eso es un tema bastante delicado y se lo tendrás que adjuntar a la compañía de seguro además de tu póliza de RC de RC de responsabilidad civil en la póliza de aval perdón la póliza de caución o el aval que cubra ese tema honestamente es decir evitaros eso porque de origen es difícil que os aprueben un expediente solicitando un proyecto de cobrar vosotros directamente al cliente y segundo muy pocas compañías por no decir ninguna hoy en día se van a van a iniciar una actividad profesional contigo si tu proyecto es que tú vas a cobrar al cliente de origen ¿de acuerdo? vale el programa de actividades ¿qué tiene que incluir el programa de actividades? la justificación del proyecto el programa de formación que ya le hemos visto la documentación relativa al departamento de atención al cliente que ya hemos visto el análisis de tu ámbito de actuación territorial y aquí paramos ya en una de las preguntas que soleis hacer muchísimos ¿qué elijo? ¿ámbito nacional o ámbito autonómico? es decir ¿a quién pido solicitud de autorización? ¿a la dirección general de seguros o a la comunidad autónoma? la decisión es vuestra yo os tengo que decir que nosotros el 100% de los casos recomendamos siempre pedir clave nacional y no y no es por hacer de menos a las comunidades autónomas ni muchísimo menos y que quede que quede claro pero bueno entendemos entendemos que en esta profesión bueno pues la dirección general de seguros ha venido demostrando históricamente que es un magnífico supervisor tenemos la suerte de tener en España además una dirección general de seguros enormemente enormemente colaborativa escucha perfectamente cualquier tiene unos servicios de atención que cualquier duda que tengáis os podéis dirigir a ellos perfectamente a diferencia de otros sectores como la banca ningún empleado de banca se puede imaginar que pudiese directamente dirigirse al Banco España o a la CNMV e incluso ir personalmente que le van a atender un departamento especial para un tema particular de su negocio difícilmente un agente financiero en nuestra profesión y en nuestro colectivo sí te atiende la dirección general de seguros sin ningún problema por carta en persona etcétera la segunda razón que también es bastante a tener en cuenta es la empresarial mirad como hemos dicho al inicio vas a iniciar un proyecto empresarial y sinceramente si pides clave autonómica no vas a poder desarrollar tu actividad como corredor o correduría fuera del ámbito de demarcación de tu comodidad autónoma perfectamente respetable de hecho hay muchísimos corredores y corredurías que lo hacen incluso que posteriormente piden el cambio de su autonomía perfectamente bueno nosotros entendemos y es nuestra recomendación que hombre pues cuando empiezas realmente vas a tirar de todo tu base de amigos familiares conocidos el amigo de un amigo etcétera etcétera un cliente antiguo un conocido antiguo y realmente un cliente tuyo puede estar en tu comunidad autónoma pero dentro de un año o tres meses puede abrirse una delegación de su negocio en una comunidad autónoma completamente distinta y va a ir a su corredor a decir oye necesito un multiriesgo para esto no se lo podías hacer entonces realmente el ponerte puertas a tu actividad profesional puertas territoriales nosotros no las recomendamos pero respetamos 100% el que lo haga muy bien y tendrás que elegir en el impreso hay un impreso que dices oye pues yo declaro que solicito autorización en por ámbito nacional y por tanto que mi supervisor sea la dirección general de seguros otro campo que tendrás que desarrollar es el de la descripción de las actividades previas a la mediación realizadas por el solicitante tendrás que decir yo he sido agente explicarlo he sido colaborador o no si es que sí lo explicas y lo desarrollas y si es que no no pasa nada ese campo le dejas abierto tendrás que informar acerca de la existencia de vínculos a las que se hacen referencia casi todos vas a decir que no los vínculos a los que hace referencia el artículo 28 de la ley de mediación es si tienes participaciones en alguna entidad en alguna entidad de seguros bueno como cada mayoría es que no diréis que no tendrás que desarrollar y explicar bien qué sistemas de comercialización vais a adoptar vía directamente cliente boca a boca vía internet o una página web a través de colaboradores a través de un socio que tiene una agencia inmobiliaria vais a potenciar una canalización de clientes vía web con un comparador que vais a desarrollar lo tendréis que explicar detalladamente para que la persona que lo lea que va a ser tu supervisor vea una viabilidad de negocio vea que todo además si tú eliges que lo vas a hacer vía colaboradores o vía conocidos o te vas a especializar en pymes en negocio de pymes y producto de pymes porque tu socio precisamente es una asesoría fiscal tendrás que desarrollarlo perfectamente y luego decir qué tipo de productos son los que vas a hacer y que lógicamente te case con el tipo de empresas que aportan tu carta me explico si tú vas a decir que tu medida de negocio va a ser básicamente responsabilidad civil de directivos de empresarios de profesionales y te vas a mover en el mundo de las pymes y los profesionales bueno pues si presentas la única carta de apoyo que presentas es la de una compañía de salud pues parece que choca un poco la lógica de tu proyecto con la compañía a la que te está apoyando el proyecto entenderéis que es así la identificación y publicidad análisis de los sistemas bueno tú si ya tienes un logotipo en estos expedientes os los traigo porque bueno es muy habitual que ya se diseña previamente la imagen corporativa y el logotipo de las personas que vais a hacer de hecho nosotros lo recomendamos por supuesto que previamente se dé ya una imagen y un logotipo y además pues bueno se proyecta se identifica un proyecto un proyecto en firme un proyecto serio y bueno que no hay logotipo no pasa absolutamente nada por favor no es necesario pero volvemos a lo mismo bueno cuanto más guapo salgas a la foto pues mucho mejor perfectamente más cosas que debéis incluir en el plan de negocio el análisis de la estructura de la organización un organigrama si sois varios socios incluso si hay empleados hay un despacho de abogados que vais a utilizar bueno pues muy importante descripción detallada de los medios materiales con los que se va a contar y de dónde vas a ubicar la oficina esta es otra pregunta que me hacéis muchísimo y os explico muchos decís oye yo voy a empezar la actividad yo solo ¿puedo empezar en casa? perfectamente os tengo que decir que el 70% de los casos de altas de nuevos corredores el 70% inician el proyecto desde su propio domicilio se destina a un despacho hay que describir el despacho hacer fotografías decirlo en medios con los que cuentas y oye pues ubicar un poco el negocio en tu domicilio personal esto tiene una lógica total y una lógica que luego va a tener va a tener perfectamente una una total proyección en la cuenta previsional que vayáis a aportar en las cuentas de los 3 años de ingresos y gastos que vais a aportar tiene su lógica al ahorro de costes que supone empezar en tu propio domicilio exactamente igual si es corredoría de seguros tú la puedes domiciliar en tu propio domicilio hombre si tú vas a presentar un proyecto en el que dices que sois varios socios que tenéis ya dos empleados contáis con 7 auxiliares si es verdad que parece que choca realmente el que quieras iniciar en un despacho que es en tu propio domicilio eso pues las cosas tienen los proyectos tienen que tener una un sentido común y un sentido lógico pero en el caso de los que os estéis planteando como personas físicas os digo que 7 de cada 10 nuevos proyectos empiezan desde el domicilio personal y perfectamente ningún problema un expediente tiene que ir explicando perfectamente eso dejando el mayor nivel de detalle posible el mayor nivel de detalle posible con una buena descripción también de los medios con los que contáis medios no solamente el mobiliario sino medios tecnológicos y técnicos los ordenadores con los que contáis los equipos informáticos la impresora todo 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 y bueno haciendo constancia lógicamente de donde está ubicada de como va a ser que características tiene el despacho donde lo vais a montar y con todos los medios absolutamente ¿vale? Vale análisis tenéis que hacer un análisis tenéis que hacer un pequeño informe dentro del plan de negocio de como va a ser la relación con las entidades aseguradoras como os vais a comunicar con ellas con que entidades primero vais a intentar establecer acuerdos de colaboración tiene que estar en línea lógica de los productos que estáis diciendo que vais a vender para el colectivo en el que vais a vender un proyecto claro de decesos nosotros estamos llevando ahora un proyecto por ejemplo de un agente de decesos que tiene una cartera importante de decesos y él se va a dedicar como correduría a ese nicho básicamente bueno pues lógicamente se están presentando cartas de apoyo de compañías de decesos y el proyecto que está desarrollando va muy en línea a captar clientes de decesos todo tiene que ir un poco con un sentido lógico empresarial ¿vale? en el caso también tenéis que hacer un análisis de cómo va a ser la relación con la clientela si vais a dirigir os mediante visitas reuniones si vais a hacer emailings cómo los vais a captar vais a hacer captación de clientes integrandos en el músculo empresarial de vuestra localidad vais a contratar publicidad en las revistas de la zona si tenéis un socio un partner que está muy metido en la cámara de comercio si vais a dedicaros al mundo de las agencias inmobiliarias y tenéis un amigo que ya por favor lo estáis entendiendo ¿cómo os vais a dirigir a la clientela? por ejemplo si vais a vender el seguro de impago de alquiler y lo normal es que lo vendáis a través de donde está el cliente que es el cliente de alquiler el cliente de las inmobiliarias por tanto acreditad voy a hacer campañas de captación de inmobiliarias trabajar con ellas todo tiene que tener su absoluta y total lógica y una previsión bueno un informe en su caso del traspaso de la cartera esto es muy importante los que seáis agentes de seguros y tengáis cartera y tengáis negociado en vuestro contrato o tengáis negociado tenéis la posibilidad de sentaros a hacer una negociación con la compañía de seguros aquí os tengo que decir que es una pregunta que se repite muchísimo el 50% de los casos sale satisfactoriamente y el 50% de los casos se lo hacen en cuenta desgraciadamente las compañías no quieren apoyar a la gente en su nueva faceta de corredor es decir dicho de otra manera no le respetan la cartera y se la traspasan a su clave de corredor pero el 50% de los casos sí incluso en algunos de los casos bueno nosotros hemos llegado a colaborar en la negociación con algunas una negociación de buena fe y se pueden llegar a acuerdos muy interesantes si ese es el caso hay que detallar en el expediente claramente cuál va a ser cuál es la cartera valorarla con vencimientos con tipo de producto con ramos etcétera porque hay que dejar constancia que se va a traspasar y por último una previsión de ingresos y de gastos a tres años estimado cuáles son los ingresos y gastos que voy a tener y en cuanto a los ingresos por productos que habéis ido diciendo que vais a tener si vais a vender habéis dicho que os vais a dedicar a productos de responsabilidad civil para pymes pues hombre si vais a decir que vais a tener ingresos calcularlo en base al porcentaje de comisión que se están pagando por la responsabilidad civil en los productos si vais a decir que os vais a dedicar a impago de alquiler hombre pues realmente establecer una línea de digamos un plan de negocio a tres años de ingresos calculado en función de la comisión que se paga por la venta de productos de impago de alquiler si vais a vender salud calcularlo en base a esos rayos eso es así de sencillo y así de lógico y luego los gastos que vais a tener que en cuanto a gastos os puedo decir que los gastos más habituales que se suelen tener en la actividad de corredor o correduría de seguro suelen ser suelen ser los siguientes que os voy a decir aproximadamente para empezar básicamente os lo digo ahora mismo los rescato de aquí si no los tengo en este otro expediente esto es una pregunta que hace muchísima gente oye ¿cuáles son las partidas de gastos básicamente que se suelen tener al inicio? pues os las voy a decir pero por favor esto no es que sea cerrado total mira aproximadamente os tenéis que asignar un sueldo por supuesto porque si no no es creíble tenéis que asignaros un sueldo por supuesto también vuestra cotización a la seguridad social porque tenéis que estar de alta como autónomos las comisiones que te dais a auxiliares si habéis puesto que vais a tener auxiliares ya tenéis que poner los gastos por lo que va a ser la partida de comisiones auxiliares la partida de gastos de formación el alquiler del local los suministros del local porque evidentemente la luz el teléfono la electricidad la DSL si vas a tener un teléfono móvil tu conexión con la tarifa plana etcétera 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 ¿no? el seguro de responsabilidad civil el departamento de atención al cliente el cumplir con la regulación de protección de datos a la LOPD el cumplir si vas a vender vida que normalmente hombre pues vendes vida y por tanto lo que hemos explicado antes será sujeto pasivo de la ley 10 barra 2010 de prevención de blanqueo de capitales y eso te va a costar adaptarte un consultor externo te va a cobrar unos 120 entre 120 y 150 euros al año por esa partida si contratas los servicios de un profesional como hemos dicho antes te va a poner en contacto él con profesionales de estos porque normalmente ya tienen acuerdos con gente que ya son tarifas muy bajitas el mobiliario si tienes que comprar un mobiliario mínimo una mesa un despacho etcétera etcétera eso es un gasto básico inicial la compra de tecnología un ordenador portátil un iphone un móvil una impresora una multifunción con escáner tendrás que imprimir propuestas lo mínimo tendrás que tener ese gasto si te vas a integrar en alguna organización en alguna asociación en algún colegio profesional tienes que aportar lo tienes que decir en un expediente es conveniente que lo diga tampoco pasa nada de origen si no te integras en ningún sitio absolutamente nada pero si lo vas a hacer y lo has comentado en un expediente hombre pues es lógico que luego pongas la partida que tiene ese coste que va a tener anualmente el primer, segundo y tercer año esta partida de la cuota que vas a pagar el programa informático una cosa que preguntáis todos muchísimos es oye ¿qué software de gestión informática me recomiendas? bueno normalmente analizaréis los 7, 8, 9 que hay en el mercado conocidísimos y todos muy buenos cada uno tiene su coste pero le tendrás que poner porque evidentemente es un gasto necesario absolutamente necesario luego los gastos comerciales te tendrás que hacer tarjetas una página web y os lo recomiendo porque la IDD la directiva de distribución de seguros que ya está aprobada en el Parlamento Europeo desde el 23 de febrero y que estamos trabajando en la transposición en España y que estará transpuesta en el 2018 por tanto será la nueva ley de mediación ya establece realmente que muchas comunicaciones con clientes tú lo puedas hacer a través de medios digitales o web por tanto es imprescindible que ahora mismo en la actividad de corredores tengas una web donde tú puedas poner en tu aviso legal muchas cosas que te obliga la ley para que te cubras que estás informando a tus clientes y además hoy en día con la competencia que hay es necesario que tengáis una página web mínima, básica una página web mínima y eso tiene lógicamente el dominio el quedarte con el dominio la administración de la web tiene unos pequeños y la confección de la web unos pequeñitos costes todos esos son unas partidas aproximadamente del primer año del segundo y del tercero que además tendréis que dejar constancia de ello en vuestro plan de negocio y para terminar para terminar pasamos realmente a lo que llamamos las preguntas frecuentes porque yo entiendo que nos estáis canalizando preguntas y si queréis ahora los que tengáis tiempo de seguir conectados bueno pues podemos abrir un más centrarnos más a una línea de preguntas pero normalmente sabemos cuáles son las que más preguntas que son las siguientes si soy licenciado ¿puedo convalidarme parte del programa del curso del mediador? ah sí como licenciado en administración y dirección de empresas en derecho en económicas si eres si eres si tienes alguna otra licenciatura actuariales tienes posibilidad a que hay algunos temas y alguna parte que te la puedes convalidar normalmente tienes que entrar en cada módulo en cada curso que vas a elegir y preguntarle a ellos que parte te convalidan en el de la UNED te convalidan bastante por ser licenciado y está el cuadro perfectamente visto si eres licenciado en derecho ADE económicas empresariales o actuariales si soy agente si soy agente de seguros con el título de mediador B ¿puedo convalidarme parte del programa del curso de mediador A? bueno ya lo hemos dicho antes para los que no estuvieses conectados sí sí el programa de mediador A que son 200 horas está totalmente entroncado dentro de las 500 horas del mediador perdón perdón el programa de mediador B que es agente de seguros está entroncado totalmente esas 200 horas dentro de las 500 horas del programa de mediador A por tanto es lógico que te lo tengan que convalidar el curso de la UNED te lo convalida totalmente ¿me hago corredor o me hago agente vinculado? ¿cuánta gente pregunta este tema? tengo el título A ya el mediador A y el mediador A te da opción de hacerte agente vinculado o corredor de seguros o montar una corredoría la decisión es muy particular de cada uno sinceramente es muy personal hombre honestamente yo tengo que deciros si me preguntáis si ya tienes el título A es preferible que te hagas corredor de seguros que eres independiente por ley vas a poder siempre que te sientes con un cliente ya sea el director financiero de una empresa o un particular para su familia le vas a poder decir que te estás sentando con él a asesorarle independientemente porque los corredores son los únicos que por ley son independientes los agentes ya sean exclusivos o vinculados son dependientes de la compañía por tanto su análisis y su recomendación siempre va a estar mediatizada por la compañía el corredor no el corredor te va a defender siempre corredor individual o correduría seguro lo hemos explicado antes también depende de cada uno ya habéis visto las estadísticas bueno pues quizá 6 de cada 10 altas son en sociedades de correduría y 4 son en en actividades en corredores individuales aunque el año pasado hemos visto que la tasa fue prácticamente a la par 50-50 52 contra 48 este año 2006 si os puedo decir que se ha diferenciado más es un 60% corredoría frente a un 40% altas de corredores individuales pero es exactamente igual igual vas a tener el mismo contrato por compañía vas a tener las mismas comisiones exactamente igual pido clave nacional o clave autonómica ya lo hemos explicado depende de cada uno sabiendo que clave autonómica solo vas a poder desarrollar tu actividad profesional en tu ámbito autonómico si tú pides clave en la Comunidad de Madrid solo vas a poder trabajar en la Comunidad de Madrid si la pides en la Comunidad de Valencia igual en la Comunidad de Cataluña igual solo allí si tú la pides con clave nacional vas a poder tener clientes y hacer emailings y captar clientes de Cataluña Valencia Cantabria País Vasco Extremadura Castilla-La Mancha Castilla-León Canarias de todos los lados cada uno que decida empresarialmente las puertas que quiera poner a su actividad profesional ¿Puedo poner la oficina en el despacho para empezar mi propio domicilio? ¿Puedo poner la oficina o el despacho en mi propio domicilio? Sí ya lo hemos explicado sin ningún problema bien explicado tiene su lógica empresarial que no quieras incurrir en esos gastos totalmente y la dirección general de seguros lo entiende perfectamente actualmente soy agente de una compañía ¿cómo debo hacer el traspaso de mi condición de agente a la de corredor cuando me concedan la autorización? ¿y qué pasa con mi cartera actual? Bueno, aquí no hay una respuesta genérica para todos depende de lo que diga tu contrato con la compañía depende de la compañía desgraciadamente hay compañías que son más abiertas a una negociación no voy a decir los nombres y hay compañías que son totalmente totalmente opuestas a una posible negociación tampoco voy a decir los nombres lo que tenéis vosotros lo sabéis perfectamente qué grado de receptividad tiene vuestra compañía lo que sí es cierto es que si entabláis un acuerdo hay que plasmar bien ese contrato y ese traspaso de cartera y una vez que tengáis la clave hay que hacer el traspaso de cartera íntegro y en bloque bien hecho y por supuesto velando ambas partes compañía y correduría por los intereses y derechos de todos los tomadores de esa cartera por supuestísimo ¿vale? más preguntas que soléis hacer ¿puedo hacer mi expediente de alta en la DGS yo solo y por mi cuenta? por supuestísimo por supuesto por supuestísimo no es obligatorio contratar los servicios de nadie esto es como todo ¿puedo contratar los seguros míos directamente con una línea 900 con una línea directa o con el banco? por supuesto pero todos los que estáis detrás de la cámara y todos los que estamos aquí sabemos que hay mucha diferencia a contratarlo a través de un profesional o hacerte tú tus seguros directamente por muchos motivos y no solamente porque el profesional te va a encontrar las mejores ofertas sino porque cuando tienes un problema o tienes un siniestro es muy cómodo acudir a tu profesional que se va a pegar con quien sea por defenderte exactamente igual pasa en esto si contratas los servicios de un profesional para que te elabore tu expediente de un buen profesional se va a encargar de tu proyecto desde el inicio hasta el final y te va a acompañar en los primeros pasos pero perfectamente lo puedes hacer tú solo tengo que empezar perdón ¿cuánto tiempo tardará la deje de señalizar mi solicitud? bueno por ley por ley desde el 2011 antes eran 6 meses pero en el 2011 que se aprobó la ley de economía sostenible este plazo se limitó a un máximo de 3 meses bueno son 90 días entonces bueno no es un plazo excesivamente largo eso sí si te tienen que solicitar más ampliación aclaración de un proyecto aclaración de un tema o te tienen que decir que mejores algún aspecto estos son trámites administrativos se paraliza el expediente se paraliza el plazo te dan un plazo de tiempo que tú tardas luego 20 días o un mes en recuperarlo en volver a retomar el expediente o justificar lo que te han pedido retomaría y por tanto ese mes se sumaría ya no serían 3 meses serían 4 meses ¿vale? ¿tengo que empezar obligatoriamente mi actividad como corredor o correduría cuando me concedan la autorización en la DGS? ¿qué plazo de tiempo tengo? bueno eso está totalmente delimitado en la ley sí tienes que empezar tu actividad si te das de alta sí tienes un plazo de un año para iniciar la actividad es decir dentro del primer año desde que te concedan la autorización te inscriban en el registro tienes que ponerte en marcha tienes que ser activo y por tanto pues sí tienes un plazo de tiempo que es el primer año ¿tengo que tener ya contactado el seguro de responsabilidad civil obligatorio al presentar el expediente? no lo hemos explicado no no vas a pagar por algo que no puedes estar consumiendo durante 3 meses pedirás harás una solicitud y te tendrán que dar la propuesta es la propuesta a la que adjuntas cuando te concedan la clave te dan un plazo de 15 días para que lo contrates y lo presentes la póliza contactada con el recibo de pago ¿qué capitales debe cubrir? ya lo hemos dicho lo tenéis sino en www.quierosercorredoresseguros.es ¿cuándo puedo ya empezar a negociar el contrato mercantil de colaboración y las condiciones con las compañías? esto es una pregunta que hacéis muchísimo pues mira lo aconsejable es que desde luego hasta que presentes el expediente no pierdas tiempo no pierdas tiempo no pierdas tiempo en sentarte a negociar te puedes sentar con ellas a explicarles tu proyecto y pedir apoyos para cartas de condiciones pero a negociar ya tu contrato no porque no te lo van a hacer hasta que no tengas la clave directamente entonces durante el periodo en el que la dirección general de seguros está canalizando tu expediente puedes empezar a tener contactos puedes empezar a tener tu trabajo de análisis de las compañías a hacer un análisis un acercamiento junto a ellas y tu momento de sentarte a cerrar los acuerdos los protocolos de colaboración tu contrato mercantil será el momento en el que tengas tu clave oficialmente ¿tengo que tener ya un software de gestión de correo de vías antes de iniciar mi actividad? no ni muchísimo menos y tenerlo incluso al día siguiente tampoco es una cosa necesaria no te lo va a pedir la dirección general de seguros es decir oiga usted tiene que tener igual que una póliza de responsa civil contratado un software de gestión ni muchísimo menos ahora bien sinceramente el negocio de corretaje de correduría de seguros o de corredor estás intermediando entre clientes y compañías clientes 25.000 ojalá unos cuantos y compañías 16 cruzado toda esa información si no tienes un sistema que te permita que una compañía tenga conectividad contigo y que tú al mismo tiempo con la misma herramienta en el mismo ordenador tengas conectividad a través de un solo software con todas las compañías con las que trabajes y que puedas incluso hacer que la formalización de una póliza de un cliente automáticamente vaya a la compañía de turno por tu mismo sistema se te vuelque en la base me estáis entendiendo lo contrario es un caos total por tanto es muy aconsejable tener un programa de gestión desde el primer mes que estés dado de alta ¿y cuál? que preguntáis mucho igual bueno pues en el mercado hay 7 y 8 todos absolutamente reconocidos todos absolutamente magníficos programas unos con unas con unas características otros con otras unos con unos con unas experiencias de unos años otros con otras y otros y unos con unos costes y unos precios y unas tarifas y otros con otras hombre es importante que no solamente os limitéis a un software de gestión sino que busquéis un programa que os permita un programa de CRM de gestión de clientes y sobre todo que os habrá posibilidad a un tarificador hoy en día es una herramienta tremendamente útil que tú en vez de tener que tarificar un automóvil en todas las compañías de seguro entrando en la web tú tengas una herramienta tu software de gestión que metiéndolo en tu software de gestión le des a la tecla y como estás conectado con compañías te permita tarificar en ese momento pues con 6, 7 o 10 compañías de seguro esa póliza de automóvil y que incluso puedas contratarla eso pues te permite ahí dependiendo hay calidades y hay precios distintos ¿vale? y por último la última pregunta que la hacéis muchísimo me tengo que colegiar obligatoriamente ¿es conveniente integrarme en alguna asociación de corredores? bueno, vamos mira este tema es como todo en la vida yo os tengo que decir que el estar solo en cualquier profesión es negativo totalmente tenemos la suerte en nuestra profesión de corredores que tenemos organizaciones que nos acogen bien si optamos por la vía colegial los colegios de mediadores provinciales o bien si optamos por la vía más mercantil para recibir un apoyo más 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 de un punto de vista empresarial más de negociación con las compañías etcétera que es la vía de asociaciones u organizaciones ambas absolutamente respetables ambas modelos absolutamente reconocidos en este país y con la admiración de todos los profesionales mucha gente muchos corredores están están colegiados y están en asociaciones muchos son están en un sitio sacando lo bueno de uno y de otro pero es obligatorio ni muchísimo menos ni estar colegiado la colegiación en este país en nuestra profesión es potestativa tú te colegias si quieres o no quieres o te asocias si quieres o no quieres es totalmente voluntario lo que sí es cierto y permitidme que os diga y esto es una realidad es que de verdad la importancia de no estar solo la valoréis un corredor que iniciéis una actividad solo vosotros solos siendo autodidactas a a integraros en una organización con un grupo de colegas que ya hayan recorrido delante de ti un camino por delante que te puedan aconsejar que tengas un foro que puedas pedir consejo que puedas además un riesgo que te entra que tú no tienes clave con una compañía porque te entra un riesgo que tú no sabes una flota de automóviles y no tienes que puedas encontrar un apoyo en la organización es muy importante yo os invito os invito a que por supuesto busquéis dentro de los colegios y dentro de las asociaciones lo que estima es bueno yo colaboro y tutelamos un grupo que se llama New Corred que su propio nombre indica que es nuevos corredores es la organización de nuevos corredores tenéis la web que es newcorred.org y ahí veréis que hay ya cerca de treinta y tantos nuevos corredores que el que más tiempo lleva lleva dieciséis meses y el que menos tiempo lleva le dieron el alta la semana pasada por tanto os podéis imaginar que desde ahí se ayuda a localizar la LOPD el servicio de Preloac el DAC el seguro de responsabilidad civil el software de gestión normalmente con acuerdos que lo abratan a menos de la mitad de precio es decir la importancia de no estar solo es muy importante ese es un consejo que os doy integradlo donde queráis pero no estéis solos en esta profesión de verdad nada más deciros que hombre os invito a que entréis también en la web de Quiero Ser Corredores Seguros que es una web informativa desde la que colaboramos con muchísima información lo tenéis ahí todo lo que necesitáis tenéis también la guía la posibilidad de descargaros la guía que es gratuita 100% por supuesto es la guía en la que tenéis toda la información y el desarrollo de esta charla que hemos dado y por mi parte pues pasamos a preguntas si queréis agradeceros de verdad la atención a los valientes que hayan estado son las 7 menos cuarto que hayan estado pues más de la mitad cerca de 50 personas estáis al mismo conectados o sea que os lo tengo que agradecer para mi ha sido un placer yo tengo la boca completamente seca pero ha sido un placer de verdad contaros este rollo porque de verdad que nos gusta mucho esta profesión yo creo que en este caso hablo por todos mis colegas también yo soy corredor de seguros es una profesión que engancha si alguno tiene dudas os animo a que veáis el paso adelante es una profesión que algo tendrá en la guía lo ponen los consejos de 10 profesionales entre ellos pues modestamente el mío pero 10 grandes corredores y corredorías veréis que te dicen que una vez que se pone un pie en esta profesión ya no se quiere salir os animo porque enamora os animo de verdad que deis el paso y si os parece pues podemos pasar a responder algunas preguntas y el que ya quiera quedarse encantado y el que no pues hoy ha sido un placer si tenéis correos que enviarnos ahí estáis viendo el correo info arroba quiero ser corredor de seguros punto es y ahí estaremos encantados de responderos ya a temas privados y casos concretos vuestros ¿vale? a ver que nos decís que nos decís en algunas preguntas vamos a ver le podemos ampliar un poquito más mira si acaso ando aquí para que yo vea que soy un poco miope muchas preguntas que han hecho el pasado sí vamos a ver si me lo das aquí el porcentaje de más lo leo más yo porque yo con lo cegato que soy le damos a aquí vale ya está venga siendo agente seguro para los que seáis agentes de seguros esto es una pregunta que estáis haciendo siendo agente de seguros exclusivo de una compañía será el caso de muchos de vosotros ¿cuál es la mejor manera de hacer el traspaso a corredor o asesor externo de una correduría? ah ¿cuál es mejor para pasarse a corredor o asesor externo de una correduría? vamos a ver si ya eres agente de seguros ya eres mediador grupo B yo te recomiendo que ya no seas auxiliar de un corredor de otro mediador ya eres mediador no te pongas de colaborador de otro mediador da un paso y hazte da un paso más y hazte mediador independiente hazte corredor de seguros acordaos de las 5 primeras preguntas que decíamos al principio las 5 primeras reflexiones es muy importante las que hacíamos al inicio de todo te decíamos hazte 5 preguntas voy a ponerlas otra vez decíamos hay 5 reflexiones y decíamos ¿por qué quiero ser corredor? tu caso eres un profesional de la mediación tengo experiencia en seguros eres agente de seguros la tienes y contrastada tengo una base de clientes una cartera o cuento con una fuente de generación de clientes pues mira tienes una cartera de clientes porque aunque no te la puedas llevar tienes 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 la experiencia tienes ese ese bagaje de tratar con clientes seguro que entre ellos hay muchos que son de tu círculo personal ya o muy vinculados y van a querer irse contigo el día que seas corredor de seguro 4 ¿tengo experiencia como empresario o administrador o dirigiendo mi propia línea de negocio? por supuesto si eres agente de seguros eres autónomo eres empresario individual y 5 ¿cuento con una base mínima de solencia financiera que me permite al principio? bueno si eres agente de seguros se supone que un pequeñito colchón de ingresos vienes generando y por tanto tienes ese colchón habrás contestado a las 5 preguntas que sí si eres agente no te hagas colaborador de compañía no te hagas colaborador de una correduría la correduría estaremos encantados de tener un colaborador agente son los que más nos gustan tener porque tienen todos estos puntos fuertes pero reúnes perfectamente el perfil para decidirte hacerte corredores seguros por supuesto si ya tienes el título de corredor si veo que por lo que sea ahora si ya tienes el título de corredor y no tienes experiencia como decías al principio es mejor por ahora siendo agente o colaborador no sería incompatible ¿se puede ejercer de colaborador teniendo el título de corredor? esta pregunta es muy buena algunos tenéis el título de corredor no porque os hayáis examinado o sí sino porque hace años como sabéis se podía convalidar hasta el año 2006 que entró en vigor la nueva ley de mediación podíamos convalidar los que somos licenciados le llevabas el título de licenciatura en derecho en económica y te la dirección de corredores te convalidaba automáticamente por el título de mediador digamos de corredor y además son títulos convalidados ahora llegas y te lo utilizan imagino que la pregunta es por esos casos a ver si vemos las cinco primeras preguntas ¿por qué quiero ser corredor? hombre porque tengo el título muy bien tienes algo muy ganado pero realmente tienes experiencia en seguros no tengo esa base de clientes respondes al resto de preguntas quizá a lo mejor si no tienes un negocio paralelo que entiendo que la mayoría sí porque hombre si no has ejercido es porque a lo mejor eres profesional con una agencia inmobiliaria con una asesoría pues anímate porque tienes el título de corredor y ese gap que vas a tener de no experiencia en seguros le vas a poder cubrir con la generación de clientes paralelos que vas a tener a través de tu gestoría de tu asesoría etcétera es una posibilidad segunda opción interesante hacerte agente durante unos años un año dos años coges esa experiencia dejas un poquito al principio que te ayude la compañía o te haces colaborador de alguna corredoría de seguros es una opción pero si a las cinco preguntas básicas a la mayoría contestas que sí aunque no tengas experiencia puedes tirar para adelante y sobre todo si tienes a lo mejor un colaborador también interesante siendo agente ¿puede poner problemas una aseguradora respecto a la cartera? puede y los ponen puede y los ponen vamos a ver aquí realmente tú piensa que la diferencia entre agente y corredor es que el cliente de un corredor es del corredor la póliza de un corredor es del corredor la vas a poder vender tú el día de mañana puedes vender tu correduría puedes vender tu cartera puedes y se venden y se compran puedes integrar tu cartera con otra puedes integrarte en una AIE agrupación de interés económico con otros corredores fusionarla es tu cartera es tuya te jubilas la vas a poder vender o transmitir si eres agente tú no eres dueño de tu cartera la cartera y leeros todos los contratos es de la compañía de seguros bien de hecho esa gran premisa otra cosa distinta es que tú tengas un grado altísimo de vinculación con tus con las personas físicas de tu cartera eso es distinto pero lo que es la póliza es de la compañía bien dicho eso pues efectivamente hay compañías que no no apoyan mucho el que un con agente de toda la vida en el que han invertido en formación le han invertido le han ayudado porque le han hecho de paraguas con la póliza de reposar civil le han formado le han asesoreado le han ayudado pues de repente se haga corredor y a veces hay que entenderlo también hay que limitarse a lo que ponga el contrato de seguros sinceramente se puede negociar nosotros intervenimos desde quiero ser corredores seguros en la negociación en ese caso con muchas compañeras muchas y se cierran acuerdos acuerdos mutuos por el que ambas partes están cómodas sacrificando ambas partes y llegando a compromisos a compromisos y bueno pues se están haciendo pero que es normal que te pongan problemas por supuestísimo claro que sí vale no te preocupes de corredoría vale a nivel nacional el supervisor es la DGS y a nivel autonómico ¿qué organismo tiene la competencia de la comunidad autónoma? por tanto es tu comunidad autónoma te tienes que dirigir a la dirección general de economía concretamente tu pregunta es cierta igual que en España la dirección de seguros pertenece al ministerio de economía te tienes que dirigir si quieres hablar con tu comunidad autónoma a la dirección de economía ya sea la dirección general de economía de tu comunidad autónoma o de política económica y financiera como se llame y ahí dependerá la unidad de seguros la unidad de seguros y a ellos te diriges a ellos bueno muchísimas preguntas pues no os preocupéis vamos siguiendo sigue siendo el silencio administrativo positivo realmente no hoy en día pasan los tres meses y te van a contestar por escrito no te contestan con las palabras no te contestan con las palabras ha sido autorizado sino que dicen habiendo revisado y no habiendo encontrado inconvenientes le damos a usted un plazo de 15 días para que nos presente el resto de documentación para trasladar ejecutar el alta que es la póliza de responsabilidad civil y el recibo de pago y si eres agente de seguros te van a pedir que bueno justifiques en esos 15 días tu revocación del contrato y una carta dirigida a la DGS solicitando la baja total del registro general más preguntas voy a hacer un examen ahí dice que va a hacer el examen voy a hacer el examen el próximo viernes y no he solicitado con validación ningún tema el temario bueno pues esto es un tema más propio individual de tu caso particular si le vas a hacer el próximo viernes intuyo que eres alumno de la UNED ponte en contacto con la dirección técnica del curso de la UNED Ángel Muñoz Alamillos y coméntale tu caso particular ¿vale? Buenas tardes en caso de comenzar como corredor individual si en un momento se quisiera cambiar la correduría los trámites serían sencillos una pregunta muy habitual no honestamente no mira este caso hoy mismo esta mañana he estado reunido con un alumno un alumno nuestro de hace tres años que solicitó a corredor individual ha estado ejerciendo en tres años es de Canarias y ahora mismo pues se ha puesto en contacto con nosotros para encargarnos la gestión del cambio a sociedad correduría no, no, no no es que no sea sencillo es muy sencillo pero no es tan sencillo como mandar un cambio de domicilio que eso sí es sencillo una carta diciendo oiga cambie en la DGS cambie usted el domicilio no hay que crear un expediente y hay que crear una sociedad tienes que crear una sociedad y presentar un proyecto de sociedad de alta correduría ahora te puedes imaginar que el plan de negocio que vas a presentarle tienes hecho porque es tu plan de negocio normalmente siempre tienes un porqué ¿por qué me cambio? en este caso es porque oye un auxiliar con el que empezaba que era un despacho de abogados ha ido creciendo tanto creciendo tanto la relación con ellos que al final se han hecho socios y han querido montar una sociedad y han visto que somos socios tienen más fortaleza y se están constituyendo en sociedad de correduría tuvo mucha lógica que él montase el alta inicial como persona física porque era el solo con un auxiliar con un colaborador de despacho de abogados y se han hecho socios por tanto el trámite después es sencillo porque para los que hacemos esto normalmente es un trámite sencillo pero hay que hacer un nuevo expediente por tanto la decisión inicial es importante ¿cuál es la forma de contactar con las distintas compañías de seguros con las que colaboren en el futuro una vez iniciada la eventual empresarial la actividad empresarial bueno a ver sinceramente esta pregunta es a ver yo quiero pensar que todo el que se plantea ser corredor de seguros como está una correduría quizá tenéis claro cómo pegar un teléfono a una compañía de seguros quiero pensarlo es verdad es verdad que la complejidad viene en con qué persona con qué unidad de la compañía me puedo poner en contacto eso sí pero vamos lo que es decir cómo puedo contactar pues normalmente dirigiéndote a la compañía y normalmente cuando decides ser corredor porque algo de contacto ya tienes con ellas dirigiéndote a ellas directamente tienes que pedir que la unidad del canal de corredores te atiendan ya al canal de corredores todas las compañías suelen tener un canal de corredores tienen un canal de agentes un canal de directo un canal de corredores y te van a asignar un ejecutivo ponte en contacto con ellos que se van a poner en contacto contigo porque cuando tú seas corredor dependerás de la unidad de corredores de la compañía y por tanto va a ser quien en un futuro te van a atender y te van a visitar y te van a formar o sea llamándoles directamente ¿cuál es el promedio de tiempo que se tarda en configurar el expediente contratando a un profesional hasta finalmente presentar la DGS? bueno a ver la pregunta es muy directa pues contratando mira yo te puedo decir nosotros pues un expediente nosotros lo nosotros lo elaboramos con todo absolutamente con todo hasta con las cartas de compromiso con todo absolutamente entre si va rápido entre 3 semanas y si va muy lento entre 5 semanas o sea entre 3 semanas y 5 semanas eso sí si es de sociedad de corredoría y se tarda mucho en montar la sociedad se pueden ir 2 semanas más mes y medio en hacerla pero de corredor individual hemos llegado a hacerlo en 14 días 15 días el expediente nosotros tenemos experiencia de habernos aprobado los expedientes en tan solo 7 días 7 días tenemos varios casos a nosotros nos están tardando un expediente bien documentado bien montado 3 semanas 21 días en aprobar esos expedientes individuales un mes y medio si son de sociedades de corredoría cuando el expediente va bien montado va bien presentado va con todo no hay incompatibilidades va con todo preparado un buen expediente montado por tanto es lo que se suele tardar es verdad que ha habido sociedades de expedientes que hemos montado que la sociedad ha sido muy compleja con 8 socios 9 socios uno no estaba han tardado ellos en montar la sociedad a lo mejor luego un mes y medio ese mes y medio se demora pero en la elaboración del expediente apenas son 3 semanas 4 como mucho como mucho y luego pues si está bien montado y bien presentado lógicamente la subdirección general de inspección la lección general de seguros es como todo ve un proyecto bien montado y lo aprueba rápido una vez se tenga el título es de por vida ¿me puedo dar de alta en cualquier momento? sí buena pregunta sí el título es de por vida una vez que lo tienes para siempre ya te puedes dar de alta como tú quieras ¿se puede dejar código en mantenimiento de cartera con compañía de seguros y empezar a operar como colaborador asesor de una correduría? pregunta interesante entiendo que es se puede dejar a ver esta pregunta es curiosa se supone que está preguntando yo puedo tener el título de corredor puedo dejarlo en mantenimiento de cartera y puedo a ver lo tienes que solicitar a la dirección general de seguros tienes que justificar mucho qué va a pasar con esa cartera quién va a atender a quién va a atender a esa cartera a la nueva correduría y luego por supuesto tienes que seguir presentando la documentación estadística contable lo tienes que solicitar no en todos los casos puede ser viable la operación pero podría ser la capacidad financiera debe ser del 4% de las primas emitidas entiendo que serán estimadas según en el claro esta pregunta se refiere al caso que hemos dicho antes el que quiera el que quiera justificar la capacidad financiera ante la dirección general de seguros en el alta es decir quien vaya a presentar un proyecto en el que tú vas a cobrar de clientes como hemos dicho antes además de la responsabilidad civil del seguro se te exige acreditar que tienes cubierta esa capacidad financiera que la ley te dice que es un mínimo del 4% del total de las primas del año por supuesto estimadas pero tienes que hacer una estimación si luego tu día a día no es real te estás saliendo te estás desviando al alza de esa estimación la estimación la has cubierto en el primer semestre tienes que actualizar tu cobertura de aval o de póliza de caución y presentarlo en la dirección general de seguros pero vuelvo a lo que he dicho antes no quiero llevar a desilusión a nadie pedir autorización ahora mismo con un proyecto en el que tú estés diciendo que tú vas a cobrar de clientes salvo que sea un proyecto muy claro a lo mejor especializado en el seguro de asistencia en viajes que el seguro de asistencia en viajes es un seguro en el que sí puedes cobrar del cliente y entregar directamente el recibo al cliente de la póliza si tú haces entrega inmediata al cliente de la póliza y ese es el de cobertura y ese es el prácticamente el único seguro en el que se hace seguro de asistencia en viajes no vas a tener problema pero si tú quieres realmente cobrar tú las primas en cualquier ramo general es difícil que se te dé la autorización y te vuelvo a decir más difícil que una compañía quiera abrirte clave concediéndote ese tema si la agencia es la última pregunta ya si la agencia es una persona jurídica SL ¿sería necesario disolver la misma para crear una nueva para ejercer como correduría? no nosotros hemos llevado y aprovechamos la sociedad claro que no es necesario hay que hacer unas adaptaciones que adaptaciones jurídicas lo que tienes que hacer tú tienes una SL por tanto tendrás que hacer una adaptación del nombre si se llama Pepito Pérez sociedad de agencia tendrás que cambiarlo a la denominación un trámite administrativo pero la sociedad es la misma Pepito Pérez correduría de seguros tendrás que hacer un cambio del estatuto social los estatutos sociales que será el artículo 2 de tus estatutos tendrás que hacer un cambio del objeto social que será el artículo de tus estatutos y ningún problema y te vale la sociedad solo faltaría vamos quien te diga que tienes que o quien te asesore que tienes que crear una nueva sociedad y extinguir la actual no otra cosa distinta es que en la sociedad que tienes además de sociedad de agencia tengas en el objeto social mil objetos más agente financiero asesor de inversiones gestor administrativo asesor fiscal entonces no tienes una sociedad de agencia de seguros tienes una empresa multidisciplinar en ese caso a lo mejor cualquier profesional te podría recomendar chico pues a lo mejor quita todo el objeto social quita todas las actividades profesionales date baja de todas y céntrate en seguros pero te vale perfectamente la sociedad de agencia nosotros hemos llevado un caso tercera generación tercera generación de agentes de seguros sociedad de agencia y ahora es correduría de seguros y hemos hecho los cambios perfectamente pues ya está bueno pues muchísimas gracias espero de verdad que haya sido que haya sido interesante darnos las gracias a todos deciros animaros de verdad animaros animaros a que a que sigáis adelante con esta profesión todos los que formamos parte somos mediadores hoy en día somos corredores no lo éramos antes os invito a que os leáis os descarguéis esta guía que es gratuita está en la web quiero ser corredores seguros.es o en la web de Inés no es exactamente el enlace pero en la web de Inés también la tenéis es una guía que tuve el honor de escribir que se titula como ser corredor o montar mi propia correduría tenéis ahí todo y una cosa muy importante y es lo que os quiero decir tenéis un apartado que es el último que son lo que hemos llamado testimonios y consejos y son los testimonios y consejos que nos dan 13 corredores expertos bueno que llevan muchos años algunos en segunda generación y que realmente pues te van a leer son en el capítulo 7 testimonios y consejos y son breves consejos que te dan pues corredores muy conocidos presidentes de colegios presidentes de asociaciones corredores individuales corredores con varias corredurías y que te encuentran su experiencia muy breve de por qué decidieron hacerse corredores y sobre todo la satisfacción que tiene de la decisión que tomaron en su día dejadme pues de un último consejo que me gusta dar siempre si decidís hacer los corredores tened dos objetivos siempre el primero de ellos es pensar que es una decisión para siempre lo he dicho al principio que es una decisión que tomáis por lo que sea hacer los corredores o montar una correduría y que esta va a ser vuestra profesión para siempre si luego lo es perfecto que algún día bueno los avatares de la vida hace que no lo sea pues no lo será pero vuestra decisión de origen no tenga que más mínima duda que es para siempre y un segundo consejo que os doy es que dignifiquéis siempre la profesión de corredor y de correduría pensad respetad a vuestros a vuestros colegas respetad a vuestros competidores corredores que van a ser vuestros colegas y trabajad siempre desde el mayor respeto posible a la legislación vigente a la normativa a las normas de actuación y códigos de usos de las organizaciones a las que pertenezcáis respetando siempre a los tomadores de seguros respetando siempre y poniendo por delante siempre los derechos de vuestros clientes ante cualquiera defenderlos frente a las compañías un corredor está de parte del cliente está de parte del cliente su misión es conseguir que la compañía cumpla con las obligaciones que ha puesto en la póliza frente al cliente al que habéis hecho vosotros la póliza y el tercer consejo que os doy es que no estéis solos nunca estéis solos integraos en alguna organización en alguna institución representativa del tipo que sea elegid la que la que creáis que sea vuestra y que hombre es como todo si vas a formar parte de un club piensa que el club y las personas que forman parte del club son gente de tu perfil de tu misma tipología también os lo digo no os equivoquéis en esto pero no estéis solos es lo peor que os puede pasar nada más a vuestra entera disposición habéis visto todos en la dirección del correo electrónico info arroba quiero ser corredoreseguros.es que bueno pues si si alguno quiere ahí pasar algún día alguna pregunta más de tipo más personal adelante a los que os examinéis el día 8 los de la UNED bueno pues muchísima suerte muchísima suerte pensad que es un test de 50 preguntas en el que la respuesta está ahí o en la opción A o en la opción B en la opción C o en la opción D ahí está la solución y por tanto conceptos claros tener el concepto claro la respuesta la vais a ver entre las cuatro opciones no contestéis si no estáis seguros porque las opciones negativas mal contestadas restan y nada más muchísima suerte a todos y encantadísimo de que algún día seamos colegas de profesión y abriros las puertas a esta profesión de la que estamos todos tan enamorados que es la de corredor y corredoría seguros muchísimas gracias a todos y buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!